Hola gente, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Hades. No sabía que me podía quedar aquí atrás. ¿Esto será algún día para algo? Para exponer algo o lo que sea. Algo de decoración de lo de... bueno. En cualquier caso, vamos a ir empezando nuestra rancita nueva con los puños de Demeter. Bueno, con la skin de Talos, ¿eran? O sea que... vamos a ello. Es de las armas que peor se me dan, la verdad. Con lo cual no prometo... Secuencia de tres golpes... 900% de daño a la armadura mola. Pero esto creo que es bastante bueno, de hecho. O sea, bien hecho. Qué bien he empezado. Bueno, pues he empezado comiéndome dos golpes de enemigos que así a priori no deberían golpear nunca. Con lo cual... empezamos bien. Llevo equipado el... el objetito de Kaos, como habéis notado por el hecho de que he pasado eso sin pagar el precio. Eh... joder, o sea, ya imaginaba que me iba a ir mal. Pero de ahí a empezar comiendo golpes de calaveras... eso ya es muy triste. Espero que el hijo catalizador... que el pequeño catalizador redondo que te di te haya sido útil hijo de gaves. Tengo la esperanza de que te facilitará las visitas a este espacio y quizá ayude a que se produzca más a menudo. Eso espero. Vamos a ver. Eh... menos 56% de velocidad de movimiento, pero 143% de daño a impactar por la espalda. Este directamente no me importa. Y este menos. O sea que... O sea, está guay el más daño con el especial, pero no ganar dinero... Ahora que lo pienso, con esto, que llevo el magnetizado, no me debería afectar tanto. ¿Ares o Afrodita? Eh... Hmm... No es ahora mismo si me interesa particularmente ninguno. La verdad es que Ares, si le pongo condena a la especial, teniendo en cuenta que debería de utilizarlo siempre para iniciar el combate... Todo que lo tengo magnetizado... Que me tengo que acordar de eso, por cierto. Porque es como... bastante útil. Como estáis viendo... Buah, me muevo lentísimo. Puta maldición. Hmm... Ok, ahora con el Atacar Standard pego unas tollinas bastante interesantes, la verdad. Ah, mi asesino favorito del inframundo. Estoy deseando contemplar el dolor que vas a infligir en esta ocasión. Joder, Ares, que... que polvazo tienes. Atacar especial inflige o condena a los enemigos. Justo lo que yo quería. Contará para el tirón, es decir, incluso si luego no le da el golpe, al darle el tirón les mete el condenado. Nectar Nines. Creo que se me hace que no esté llegando nadie, porque los directos de ADES suelen tener ahí... Eh... cierto tirón. Y... dentro de lo que es ser yo. Y... he avisado con bastante tiempo y había gente interesada, con lo cual es raro esto. Os imaginé que no estoy en directo de verdad y me está trolleando el OBS. Y Twitch. A ver... Que... bromas aparte, de verdad, es curioso que no esté llegando nadie. Debería de preocuparme. Supongo que no, y tendré que asumir que la gente se ha dado cuenta de que no molo. Pero bueno, tú... Venga. Joder, que ostiazas mete el... Que ostiazas mete el estándar con... con la mejora esta. Así que no... así sí que no me tengo que preocupar de que se me den mal... Los puñetes. Bien, ya puedo correr. Y... ¿qué? Más ciento cuarenta y pico por ciento de daño por la espalda, ¿no? Eso contra... Contra Teseo y el Minotauru me vendrá muy bien. Porque particularmente a Teseo... Es que de hecho lo que cuesta es pegarle de frente al cabrón. Vale. Perfecto. Qué cortos están siendo estos... Estos sitios, ¿no? Mmm... El... El estándar de Zeus me podría abrir muy bien. Y tampoco tengo dinero como para nada de caronte interesante. O sea que... Creo que vamos a tirar por aquí. Vale. Vale. Ya. Ya está. Perfecto. Pues normalmente me encuentra más ese enemigo. O sea que no te voy tan mal. Entiendo que mi querido hermano Demeter ya ha intentado envenenar tu opinión sobre mí. ¿Verdad, jovencito? Bueno, hermanastra, como ella pre... Bueno, hermanastra, como ella prefiere. Siempre reacia asumir su papel en nuestra gran familia. Comprensible, también te digo. Puedes acelerar un folgoreo. Que está súper chulo. Y... Y me podría venir bastante chachi. Total, no había ninguna elección preestinada. O sea que... Madre mía. Ahora mismo los golpes por la espalda son completamente destructores. Ciento... O sea que... 119 daños. Sin tener ninguna... Ninguna mejora para el ataque estándar. Es una barbaridad. De verdad. Para mí. Aquí tenemos... 29 sombras. Uy, esto me viene muy bien con... Con lo de... Mira, con la mierda esta de... Ah, claro, 35 porque tengo más 20%. Con la mierda de poder entrar gratis en... En los consor de Kaos. Está súper guay el... El objeto de asegurarte que aparezca uno. Y mirad, un cofre de Infernal también. Espero que aquí no haya un martillo. Pero... ¿Sabéis una cosa que... Que pasa en... En mi... En mi partida... En mi partida solitaria. En mi partida de fuera de stream. Que siempre... Que por cierto, pues si alguien no lo sabe. Tengo una... Una partida que me hice... Esta semana, de hecho, me parece. En la cual no avanzo en la historia. Es decir, ya he derrotado cuatro veces a... A Adder. Las mismas que... Que en esta partida. Y no lo voy a derrotar ninguna vez más. Mmm... Por cierto, esta sala... Aunque es solo de... De aguantar. Renta bastante. Intentar matar a la gente. Porque dinero me dan igual. O sea que... Es una forma de... De farmear. He sufrido un montón de daño, dicho sea. Pero bueno. Eh... Que estaba diciendo. Que siempre... Pero siempre. Menos por una única vez. Siempre que elijo... Que me salga... Me pide un objeto. Que me salga una puerta de... Caos. En la... Y coño. Se me había olvidado que... En cuanto activo el cofre. Se activan las trampas. Antes de que aparezca el enemigo. Eh... Pues eso. Me sale de... De opción para... Para la... Siguiente... Sala. Eh... El martillo de Dédalo. Que por cierto. Yo creía que sería de... De Festo. Pero no. Es de Dédalo. Que es el creador del... Del laberinto de Creta. ¿Sabes? Donde el... Minutauro de momento. Que... Me estamos quedando un poco en la nariz. Que tengo... Medio alergia al polvo. Entonces a veces me pasa. Creo que nunca me había pasado un directo. Eso es malo. O bueno. Es malo que me esté pasando ahora. Más bien. También es raro que no esté viniendo nadie. Eh... En general. O sea. Yo avisé. Avisé que el directo sería las 7. Que con ustedes. Mmm... Supongo que simplemente habrá... Mmm... Cosas más interesantes. Más interesantes ahora. Yo que sé. Tampoco debería preocuparme mucho. Supongo. Mmm... Mmm... Uh... Joder. Volverme super lento otra vez. Es un poco una mierda. Pero... Mmm... Esto está muy chachi. Ahora mismo. Porque... Para quien no lo sepa. Que supongo que será mucha gente. Eh... Ahora mismo me urge la necesidad de conseguir... Gemitas. Ya... Ya explicaremos el porqué. En su debido momento. Pero... Ahora mismo conseguir gemitas es importante. Mmm... Que por cierto. Yo creo que la imantización sería en área. No un solo objetivo. Supongo que hasta cierto punto es mejor. Pero... Contra... Según cada enemigo sería... Bastante más... Re chévere. Eh... Poder atraerlos a todos de una vez. Por ejemplo, las calaveritas. Exactas. Creer que no. Teniendo en cuenta que los reviento de una especial. Me vendría bastante guay pillarlas a todas a la vez. A ver. Mmm... Coño. Otra puerta de caos. Por mí. Eh... Vamos a por las gemitas. Es bastante... Bastante min gemitas ahora, ¿vale? Mmm... Si puedo pegar así a través de la pared. Me parece bastante guay. Ya. Dios mío, que lento me muevo con la... Con la maldición esta de caos. Vale. Ay, coño. Vale. Vale. Los... Los... Gorditos esos dionísicos de verdad que... Eh... Me ponen nervioso siempre. Esta... Eso me tiene pinta de... Osea, creo que después de la siguiente sala tocaría... Eh... Bueno, Meguera. Una... Una de las erinias. Con lo cual... Uy. Eh... Venga. Tadadadadam. Percar es importante también. No solo porque es super guay, porque es percar en un videojuego y eso mola. Sino porque también dan gemitas. Bueno, es que dan gem... Produza. Uh... Eso me suena raro. Creo que nunca había percado una. Eh... Decía que dan gemas, dan jabers, dan nectar. Osea, es la hostia. El roja dice hace más daño. Más probabilidad de que salgan insólidas. Oh, estándar hace más daño. Hostia, pero no poder usar estándar... No. Eh... Voy a preferir esto. Y... Si, esto es totalmente... Previo al boss. Me habría venido muy bien una... Una bendición de Hermes, pero bueno. ¿Qué tal, tío? Caronte, tío. Como cliente fiel tuyo, quería agradecerte de nuevo tus inestimables servicios durante mis tentativas de salir de aquí. ¿Qué habría hecho sin tus mercancías todas esas veces? Aparte de morir mucho más rápido, claro. Qué majo, Caronte. No me retracto de nada. Hostia, ya tengo el... Lo he ido a ambrosía, Caronte. ¿Cuántas tengo? Tengo siete ambrosías. Caronte, ya sé que tienes una agenda muy apretada y no tendrías que desvivirte tanto por mía, ¿eh? Así que toma. Una muestra de mi aprecio por ti. Si alguna vez necesitas hablar, ya sabes que estoy aquí. Gracias, colega. Lazo forjado, Caronte. Madre mía. Estamos super full con Caronte. Creo que una vez más que hable con él, en la siguiente run, ya también conseguimos el máximo de su entrada. ¿Qué tal son? ¿Eres el primero en llegar? Oh, fuck. Me voy a tener... No, me voy a tener que enfrentar con esta velocidad. ¿Cómo no? Ares, dame fuerza. Sabía que el repugnante barquero es de los que cumplen y que encontrarías este regalo entre esas mercancías. Toca estándar, inflejo con los enemigos... Pues... me va a tener que valer por ahora. Por favor, dime que la tienda cuenta para que pase el maleficio de Chaos. Y me dice que no. Por favor, que sea Meg. Qué sorpresa. ¿A dónde te crees que vas, Cedrio? Pues a la superficie de nuevo, Meg. A ver a mi madre. Y no me vas a detener. Apártate de mi camino. Sabemos que eso no va a pasar. Departarme de tu camino, quiero decir. Ah, o sea que... Sí que cree que va a pasar que vaya a ver a mi madre. Confía en mí. Joder, macho. Dios, es horrible moverse tan lento contra Meg, es muy rápida. O sea, estoy moviéndome súper lento con un arma melee contra esta señora. Estoy muertísimo, de verdad. Me ha matado ya una vez, pero seguramente me mate al menos una segunda. Que encima lo estoy haciendo fatal, dicho sea. Puedo hacer esto, el tirón, para atacarle a distancia, pero... No me renta mucho, en realidad. Pues creo que... Desde la primera run de todas, creo que nunca me había dado tantos problemas, Meg. Dios. Vamos a morir en el primer boss. Cosa que no pasa desde la primera run, el tutorial del juego. Pues casi, casi. Bien con sueño, como siempre. Y usted? Pues... Yo un poco jodido, porque ahora resulta que voy a... Morir en el segundo piso, o así. Mmm... Puto caos, la verdad. Me ha jodido bastante más de lo que esperé que me jodería. O sea, no contaba con... Necesariamente ganar esta run, y menos yendo con... Con los puños, porque no se me dan muy bien, pero dios. Compartís un vínculo innombrado. Vale. Solo un puñado de almas han llegado a ganarse el favor del temido barquero. Bien, soy un... Soy parte de un puñado de almas. Uff... Me voy a llevar la muela de la suerte. Es que ahora ya tengo miedo. Le pongo un uso de desafío y desafío mortal. Mmm... Es que a ver... No creo que vaya a morir aquí. Y en el elisio... Eh... Si tengo suerte me puedo recargar todos los usos del desafío mortal. Con lo cual... Me podría haber puesto que me diesen... Como este sitio no es tan peligroso como el elisio todavía... Me podría haber puesto lo del... Eh... Que me saliesen bendiciones de Atenea. Porque Atenea tiene una que te recarga un uso del desafío mortal. Habría sido una... Una jugada interesante. Pero ahora ya es un poco tarde para... Para tomar ese camino. Bueno... Porque en el elisio necesito sí o sí el... El... El hueso... La... La muela de la suerte, por si acaso. Madre mía. Eso sí, las hostias las vi bien. Uh, Hermes. Hermes, Hermes, Hermes. Tú... 50 sombras... No es una gran cosa, pero... Vamos a ir. Que raro que haya tan poca gente hoy, de verdad. O sea, después del último... Claro, la... Pues se habrá... Se habrá saturado de mi la gente. Después del último Spiderman que hubo... Que hubo... Que hubo tantas personas. Mmm... A ver. Uff... Vale. Y me llevo 40. Pues mirad, bastante bien. ¿Se va por la hora, quizás? Sí, o sea... Ya pensé que seguramente sea por haber empezado antes, pero es que... Más... Más tarde no podía, porque mi hermano tenía que... Tiene que hacer cosas esta noche. O sea que... Tengo que... Intentar no acabar demasiado tarde el directo. Dicho sea, si... Si muero... Muy rápido en esta RAM, pues será más fácil no acabar demasiado tarde, porque... Así no va a ser un directo de... Tres horas, como suelen ser últimamente los de Adder. Mmm... Ahí... Ea... Y... Casi me meto en la lava. Ah, mierda. Odio ese ataque, de verdad. Lo malo de los puños es ir... Tan a corto rango. Ojalá... Ojalá me hubiese salido la... La mejora de... De Dédalo. De... Venga, hijo puta. La mejora de Dédalo de aumentar el... El rango de ataque. ¿Sabes dónde está la bendición de Kaos? Bueno, mejora... Más probabilidad de bendiciones buenas está bastante bien. Hermes, acepta este regalo como una pequeña muestra de mi agradecimiento. Gracias por ayudarme a estar siempre alerta. Anda, voy a llamarle por tu parte a dejar un detalle, jefe. Ya tengo otro para ti. No seas lento, a lo mejor a usted te sirve. Si a que más llega diré que... No has morido en el fuego. Gracias. Luma... No sé qué. Ese objeto está muy bien. Lo he pillado por un buen motivo que ya os explicaré cuando... Cuando lleguemos a un expositor de esos... Hola, ¿podrías hacerme un favorcillo, primo? Mis hermanos, hermanas, familia y demás no saben que te ayudo. Y dije, no te creo, pero que siga siendo un secreto por ahora, ¿vale? Los amigos soltan antes los datos que tienen. No estaría mal, pero... Ahora mismo me encuentro en un punto. O sea, no estaría mal elegir la elección predestinada. Pero me encuentro en un punto en el cual prefiero pillar cosas útiles antes que cosas que me digan las harinas, ¿sabéis? ¡Wow! Muy profetizado. Interesante. Vamos a la tienda de caronte a ver si me ven de vida. Ya, el hecho de que no haya que pelear aquí es un buen incentivo. Trae. Me ven de vida máxima. Desde luego es mejor que nada. Mejor. Sí. Demeter. Uf, una pelea difícil. ¡Ay, no! Va a ser la cabeza de Medusa, ¿verdad? O el barco. En cualquiera de los dos casos no quiero, pero supongo que... ¡Give me life! Habría estado bastante bien como hubiese giveado más life, la verdad. Es que a veces caronte tiene ahí su buen kebab por 50. ¡Ay, no! No es ninguna... Bueno, la verdad es que esto no es mucho mejor, pero... Desde luego es menos probable que me maten. Ya me he llevado una hostia ahí que no tenía que haberme llevado. ¡Dios! Ahora malo sería que tú me mates, ¿no? Digo yo. En cuanto le quite la barrera he ganado, porque sin la barrera le... ¡Ay! Ya no puede pegar. ¡Ah! ¡Ah! Bueno. Creo que estaba comentando antes, si no te lo pensé aunque no haya que comentarlo. Que Hermes es bastante diferente al resto de dioses y diosas. No solo porque no te da como tal mejoras del ataque, del especial, ni nada de eso. Sino, por ejemplo, él no sale en... En cosas de elegir entre una divinidad u otra, y el objeto que te da es diferente al del resto, que ya veremos. Mi hija con un humilde granjero, pequeño retoño, no fue muy amable con ella, creo. Desde luego no después del fallecimiento de su padre. Su sangre mortal era su debilidad. Nacida de un mortal, raptada por mortales sospecho. Ahora lo están pagando. Persefores, hija de Zeul, ¿no? O sea, qué granjero ni qué mierda. Supongo que en este juego no. No sé si ese mensaje de que Aguilar está jugando a Orion and the Blind Forest ha salido también en directo. ¡Uh! Esto es muy bueno. Sobre todo partiendo de que mis bendiciones ya son de rareza común todas, al menos la de Zeul, que me daba un poco igual que Aguilar. Pero sí, ahora va a subir de rareza la de Ares. No es bueno solo por el hecho de que vaya a subir de rareza, sino que ahora, tal y como estaba antes, si alguien me hubiese ofrecido cambiar el especial de Ares por el suyo, me habría salido uno de rareza insólita. Pero si cuando me lo cambie, ha llegado ya insólita lo de Ares, sería épica. Y si está en épica, cambiaría a heroica. Y si está en heroico, pues se mantendría igual porque no hay nada por encima de heroico. Vale. Menos mal. Menos mal que no tiene una mierda de vida. Al menos. Y que puedo correr que me la espero y viceversa, por supuesto. Otra mejora de armas o vida. Ahora mismo como que elijo la vida, la verdad. Estando como estoy, prefiero la vida. Con suerte incluso está en el sitio este con una fuente para curarse. Joder. La evidencia, madre mía. Ahora sí que voy bien para la Hydra. Ahora sí que estoy a gustito yendo a enfrentarme al boss, porque encima la Hydra es el boss más fácil de todo. ¿Algo a salgo, supongo? Sí. Ay, lo siento, caronte, tío. Mmm... Sí, ahora toca la Hydra. ¿Pillo esta bendición aleatoria? Supongo que sí. Uh, 45, que encima... Ah, no, esa no se mejora con... Estoy muy desesperado, o sea que... Ay, gracias. Te adoro. Trae para acá eso. Me encanta... Me encanta... Artemisa. Que por cierto iba a comentar, cuando llegase gente, véase Tucson... Que... O sea, yo hasta ahora estaba yendo... Hola. Yo hasta ahora estaba yendo... Full a por... A por Atenea. Pero también me gustaba bastante Artemisa. Y por lo que... Por lo que he podido hablar con Lardot en... En mi partida... En la partida esta que me hice, para jugar fuera de directo. Que... Nunca... Nunca leo lo que dice... La gente. Porque no quiero... Ver cómo avanzan sus... Tramas personales, ni nada. Pero... Si leí un poco... De Artemisa. Forgole, te odio. Hola, Imagine. Si es por empezar antes, que conste que avisé... Me parece que avisé hace dos horas... Y hace media hora. O sea que... A ver... Pues eso, que... Si leí un par de cositas de... De Artemisa y Atenea. Por ser así... Waifus. Pero yo no miro twitter listo. Pues míralo. Ponme ahí... Pon ahí... Activa las... Las notice de Fulgore. Ya que es tu streamer favorito. Pues eso, que... Que si que he mirado un poco de Artemisa y Atenea. Por ser... Mis waifus favoritas. Las tengo activas. Pues... A partir de ahí ya la verdad que... Poco más se puede hacer. Coño. Y... La verdad es que... Sinceramente... Al final me gusta mucho más Artemisa que Atenea. O sea... Normalmente... Voy muy main Atenea. Porque para empezar me mola el rollo diosa de la sabiduría y eso. Pero... Eh... Es un poco... Es un poco perra la verdad. Eh... Es bastante... De... De hablar... De hablar mal. Incluso de la... Poca gente maja de su familia. Que claro eh... En la mitología entiendo mal que hable de... Mal de toda la gente de su familia. Pero en este juego su familia es un poco más maja. No todo. Pero... Habla bastante mal de todos y es como... No sé. Me parece un poco feo. Y Artemisa es súper cute. Es muy sundere. Y hace eso. El... El llamamiento de Atenea no hace eso. Eh... A favor le gusta el incesto. Hombre. ¿A quién no? Pero... Eso. Que al final me gusta mucho más Artemisa. ¿Qué pasa? Que mirando un poco... O sea... Quise ver cómo se hacía el... El romance en este juego. Y al final... Eh... Vi que no se... O sea... Hay muy pocas opciones de... De romance. Eh... No sé cuáles son en concreto. Aunque... Hay un par de personajes con los que me imagino que se puede... Romancear. Y tengo entendido que con Thanatos se puede. Porque he visto que es como... La opción romántica favorita de... La gente a la que le gustan los hombres. Y con razón. Y... Eh... Venga ¿Por qué no? Ya he asumido que no voy a tener tiros en el terreno. O sea que... Eh... Mirad. Mejoras un 1% la probabilidad de esquivar la velocidad cada... Y la velocidad cada vez que tardas poco en superar un enfrentamiento. Eso... O sea... Por lástima cuando la evolucionas mejora muy poco. Pasa a ser 1 con 1 y 1 con 2% en los niveles 2 y 3. Se nota al final porque queréis que no se... Va acumulándose. Pero... Eso... El caso es que... Eh... Si recordáis... Los puños estos son... El aspecto de Zagreo al mejorarlo. Lo que te da es probabilidad de esquivar. Y hay una bendición de Hermes que también te da probabilidad de esquivar. Entonces... Si tienes el máximo a los puños que es 15% Más la bendición de Hermes. Aunque solo sea con el 15% que te puede llegar a un 20 incluso. Y... Vas subiendo bien con el objeto ese. Vas haciendo rápido las salas. Acabas ahí con tu buen 60% de probabilidad de esquivar. Que... Sabéis... No te van a dar un golpe en tu puta vida. O sea... En la partida esa... En la partida esa... Obviamente no derroto a Adder. Porque no quiero pasarme run. No quiero avanzar con la historia. Entonces cuando llego a Adder dejo que me mate. Y en las 2 o 3 runs que he hecho con esa pluma y los puños... Eh... Me ha cortado. Me ha cortado que me matase. Porque es que no era capaz de darme golpes el tío. Estaba yo... Quieto. Mirando el móvil o lo que sea. Y el tío atacando y fallando. Es maravilloso. Y no recuerdo que estaba comentando. Ah si. El tema del ligoteo. Que... Si bien no se cuáles son las opciones de romance. Si he visto que no se puede ligar con gente de fuera. De... De la desavio. O sea... No puedo ligar con la gente del Olimpo. Con lo cual... Ni Atenea ni Artemisa son opciones románticas. Como suponía. O sea que... Me gustas Artemisa. Eres waifu. Pero no voy a ligar contigo. Porque no puedo. Creo... Creo que el Olimpo te gustaría. Supongo que por aquí hay muchas festinas. El aire es fresco. El valorizante. Y hay mucha más luz que ahí abajo. Suena de maravilla ¿Verdad? Me está costando bastante. Me está costando bastante. Vale. Yo me estoy haciendo un poco más a... A la voz. Pero joder. Como me ha costado al principio. Y si es voz femenina en general. No tengo... No tengo diferentes voces de mujer. A ver... Estos efectos de... Ahí tengo que ver que no es más daño. Tengo crítico. Ah, claro. El llamamiento hace crítico. Vamos a porrarnos esto. Que crees que no. Como esto lo que hace es pegar rápido. Mmm... ¡Ay, dégalo! Bien. Vamos a ver si hay algo por aquí de cofres. Aunque sea jarnositos con dinero. Que no parece. Como me gusta lo de correr esto. Ah, mirad. Aquí hay un cofre. Sombra. Venga. Nunca viene mal. Eh, joder. ¿Tú te ocupas eso en Twitter? Nah, realmente. Creo que me he comido una flecha por él también. Mientras miraba los comentarios. ¡Ay! Fuck. Putos. Cositos de esos. Que explotan. Maullan y explotan. Son como un gato con cartuchos dinamita atados en el cuerpo. No es que tú pases mucho tiempo en Twitter. Más bien que Imagine pasa poco. Pero bueno. En general. No sé. Las notificaciones de Twitch. Entiendo que hay mucha gente a la que no le... No les hacen mucho. Pero me parece raro que no haya... Prácticamente nadie. O sea, eso. Está... Vosotros los dos. Me parece. Ahí pone que estamos cuatro espectadores. O sea, que alguien hay de lurky. Entiendo. Son bonitos. Verdad que es bonito. Súper bonito. Tengo pegadísima esta canción. Pero es que es muy buena. Joder. Mientras esto está en dolor especial te vuelves robusto. Eso mola. Tengo que acelerar... Uff. Esto... Esto es que puede llegar a venir muy bien. Tanza más cinco de daño por cada... Básico... Eh... De daño básico por cada golpe consecutivo en enemigo. Ojo, eh. Un ártima que sea un furro. Es que esto puede llegar a estar muy guay. Pero volverme robusto. Creer que no es un 30% menor de daño. Y... El ataque acelerado... 900% de daño a la armadura. Me puede venir muy bien también. Eh... Sintiendo mucho creo que voy a poner esto. Lo siento por... Por las otras dos que molaban un montón, pero... Y supongo que vamos a venir aquí porque no tengo dinero para pillarle nada interesante a Karonte. ¡Vecas! ¡Pum! Armadura fuera. Madre mía. Estoy haciéndole la reventación. Al final no estoy usando nada lo de esto magnético. Pero es que... Ahora que sé que solo es para un objetivo... O sea, yo pensé que podría hacer ahí en plan... ¡Buah! Y atraer en área a todo el mundo. Pero... Así no merece tanto la pena. Vamos a mejorar esto. Realmente me gustaría cambiar las bendiciones. Pero es que... Joder. Pero es que solo me sale Ares. Ares. También es que es poco probable. O sea, creo que la probabilidad... Soy medio furro. Suficiente para... Para ser un hombre de cultura. Pero es que eso. Creo que la probabilidad... O la arterión. Creo que la probabilidad de que salga... De que salga para intercambiarte la... La bendición de un dios por la suya. Eh... ¿Por qué tan temprano? He dicho... Ah, no. Sí, sí que lo habré dicho. Puse en Twitter que me empezará antes. Es que mi hermano tiene que... Hacer unos trabajos y eso. Y... Entonces tengo que empezar algo más pronto hoy. Porque... O sea, él ahora está ocupado. Y la idea es que para cuando acabe... Al menos no tenga que esperar mucho para ponerse. Porque si empezara sobre las... Ocho y media a las nueve. Eh... Igual acabo a las once o doce. ¿Sabéis? Porque esto es Ares. Has vencido al mismísimo campeón. Eso no significa... Eso significa que tengo pocas posibilidades... De derrotarte. Entonces... ¿Por qué te molestas al luchar conmigo? No tienes que hacer... No tienes por qué hacer esto. Me parece que Teseo no es una buena influencia. Veo claramente tus intenciones, Retaco. Yo también nací en las tinieblas. Pero elegí el camino de la luz. Aunque fuera... En la muerte. Nunca es tarde. Ni siquiera para un monstruo como yo. Confío en que tus muertes te iluminan de igual modo. ¡Au! ¡Meh! ¡Au! Estaba... En plan por dentro... El... El minotauro por si solo es un poco pringao. ¿Debería decirlo? Pero es que si lo digo luego seguro que... Que me parte la cara en el mismo instante. Y... Y tal cual lo he. No dicho, me he comido un hachazo. O sea que he hecho bien Luego el problema es que igualmente lo he dicho Pero... ¿Solta el Minotauro no está deseo? Es que el Minotauro puede aparecer como... Como mini jefe intermedio Igual que en la zona de lava A veces aparece la cabeza de medusa gigante Junto al... ¿Sabéis qué? Junto al bicho gigante que te cae... Toma roca Que te va cayendo del cielo Ea Pues te puede aparecer Minotauro como mini jefe intermedio Respeto tu fuerza, retaco El campeón del Elysio te espera Hasta entonces Adiós Adiosito Un cantamiento para después Sí El campeón del Elysio me espera, pero él también Que no es como si no fuese a Stark Que ya nos conocemos El nombre de Ades Esto no me va a venir mal contra el Minotauro Porque al menos una vez me van a matar con el arma que llevo Y las pocas mejoras y la poca vida y eso Si al menos me saliese Que espero que no fuese la opción que no he leído muy bien Porque hay una opción A la que le he echado un vistazo rápido Pero he dicho, bueno, no es tanta cosa Bien Pues Confirmadísimo que voy a apartar A no ser que me salga ahora El patrón cluerte Como se llamara O sea, la cosa aquí es esta Si me sale el El noviete de Aquilas Casi seguro que gano la run Si no me sale Casi totalmente seguro que la pierdo Pues supongo que vamos a por más vida Porque ahora mismo no estoy como para... Calentamente se refiere a que te ha calentado la boca Si, supongo Au Una puerta de caos Pero es que ahora mismo Yendo como voy Y siendo el objeto para... Para entrar gratis Creo que no voy a... Creo que no voy a aceptarlo A ver Chiquitín, deja de disparar anda La parte buena es que al menos ahora con esto Puedo atravesarle los acudos Hermes mola Pero esto crees que no son dos mejoras Voy a ver si hay algo por aquí Además de la puerta de caos Que no voy a aceptarla Y menos ahora que tengo una mejora doble por ahí Y vamos a ver si hay suerte Una tiendecita Una pena que no pueda usarla Hasta después del enfrentamiento Me queda mejor de meter que Zeus, la verdad Uy, el rasito láser Eso me mola un montón Sobrino Si se te presenta la opción De ponerte en contra de mí o no No seas bobo Elige lo segundo la próxima vez Ya, pero es que no me caes bien ¡Rasito láser! El DPS del rayo láser es brutal Ay, encima... Encima tengo bendiciones de Artemisa Activas O sea que... Ojo La cosa es que no sé si tengo Una de las necesarias Para el combo Que tengo en mente Pero oye Si resulta que sí Me puede venir muy bien Puede llegar a marcar la diferencia Contra según qué enemigo Entre ellos diría que incluso El propio Adel Vamos, vamos Supongo que no hace falta Que nos guardemos rencor Pero ten cuidado Con tu querido tío Zeus ¡Joputa! ¿Has venido a tardarme a cargarse Al infligir daño O sufrirlo? Venga Mar Barra Divina Es bastante chachi Ah, sí En efecto Nada por aquí No hay pesca Pues vamos a por las genitas Que en su día No me interesaba en nada Pero Ahora que sé Lo importante Es que me pueden llegar a ser Para cierta cosa Dios, qué bien me viene Lo de reventarle los escudos De verdad Encima Si recordáis Ares suele Bueno, suele Entre segmento y segmento De su barra de vida Invoca enemigos Que son supertankers Pero por el escudo Porque luego su barra de vida Aguanta lo normal Pero el escudo Es tochísimo Hola, hola Hacha ¿Cómo estás? Pues el escudo De los epirroteados Es tochísimo O sea que hacerle Diez veces el daño Ojo Y esto de aquí Ya va a ser Lo previo A la pelea final ¿Verdad? Pues voy a ir básicamente Con 200 de vida Para Para Teseo y el Minotauro Es que Qué mal Me fue contra Meguera Por Dios Es increíble ¡Oh! Justo lo que yo quería Con el daño Que hago ahora mismo Con esto Por la espalda Ojo Con mano del persona Que está bien mano Con la play Desgraciado Me pasaba mucho He mirado La wiki de Hades Me tengo que ver Con quienes puedo romancear Yo solo espero que esté Que esté mi interés romántico Particular El monstruo ha vuelto Para intentar Jacto Jactanciosamente Arrebatarme Arrebatarme El título De campeón El título Me da igual Aunque No deberías compartirlo Con el Minotauro El mérito de que me haya resultado Un problema Es en gran parte suyo Ya puestos No os he ganado Varias veces No debería ser mío El título de campeón No conseguirás enfrentarnos Demonio Asterion y yo Compartimos Enlace fraternal Forjado con el bronce Más fuerte Más que fuerte Férreo Si es férreo No es hierro Y no Da igual Pero nos ha ofendido A los dos Así pues Muere Madre mía Tremendos criticazos Au Vale Ya le he quitado media vida A Tessio Esto Esto marcha Afrodita Uh Bueno La que me supone Más peligro Cuando hace eso Es Esa tenía La verdad Y Desafío mortal Obviamente No voy a derrotar A Adel Por cierto Porque voy a ir Sin resurrecciones Pero bueno Al menos A estos dos Me gustaría Partirles la boca Y Adelante Artemisa Madre mía Un cuarto de vida Que le he quitado Lo cual viene a ser Media Segunda fase Ay coño Dios Que mal se me ha dado Equivar ese golpe Uff Realmente Solo lo he ofendido A Tessio Si A Minotauros No parece Que le caiga Especialmente mal Yo Pero Tessio Me odia 48 48 gemitas Sinceramente Yo con farmear Cosas En esta RAM Me conformo A ver O sea Llevando los puñetes No contaba con Ganarla No contaba No contaba con Perderla Tanto Tampoco Pero no contaba Con ganarla A ver Me voy a llevar esto Aunque sea por tener más vida Sabéis Ahora me arrepiento De no haber comprado Ese desafío Mortal extra Es que Ya os lo he dicho Me la he jugado Totalmente A si salía Patroclo o no Si salía Patroclo Hubiese ganado Básicamente Porque una de las Una de las ventajas Que te puede dar Es reponer Todos los usos De tu desafío Mortal Y eso Creéis que no Podría haber pillado Ahora lo de Atenea Que lo tengo Para ver si me daba Lo de reponer Un uso Del desafío Mortal Pero Tampoco Me tenía demasiado Sentido Jugármelo todo Esa carta No sé Con el temiso Lo primero A ver si Con suerte Me pone Lo de mejor Me daño A los críticos O algo así No Mierda Solo espero Hay dos cosas En concreto Que me he spoileado Con Con mi Partida extra Porque resulta Que Que pasaban A pesar de no De no avanzar En la historia Una de ellas Porque es por pura Probabilidad La otra No sé si es por Trama personal O sea Por avanzar En la trama personal De un personaje O Por activar Por activar Una de las cosas De De lo que Sabéis lo De la barra esta De calor Antes de empezar La run Venga A ver si consigo Recargar La vida que he perdido Con esa bomba Tú Muérete Antes de llegar A disparar Nada Anda Vale Por ahora No No voy mal En esa recuperación Ahora creo que Ahora creo que toca La sala Tocha Sí Bueno Ratas Podría ser peor Bueno aquí ando Ahora eso sí Si le hago un Teniendo en cuenta Que tengo Ay mierda Teniendo en cuenta Que tengo el crítico En En ataque estándar Si le hago un crítico A un enemigo Con armadura Con un ataque De acelerón Básicamente se la ha roto O sea Un crítico Triple de daño Porque No es el 200% Sino más 200% De daño O sea que son críticos Triple de daño Y como ya hago Más 900% No sé si Si se aplican No sé exactamente Cómo se aplican Los críticos Pero creo que Que sí que es Al daño Total Es decir Sumando Sumando Las ventajas Con lo cual Debería hacer El triple De ese 1000% Uff En el nombre de Hades En los Revit No tardan a cargarse A hacer críticos Los enemigos Marcador está bien Pero el crítico Inflige Un más daño En armadura Uff O sea En vez de hacer 30 veces el daño Haría 40 veces Pero A ver Es que realmente Eso tengo un 15% De crítico ¿Sabéis? Por eso tampoco Me lo planteo Tanto Esto de aquí Pasaría a ser un 45 Creo que tampoco Voy a poner esto Por el Por el Predestinado Y ya está ¿Sabéis? Si en total El tarrón No lo voy a ganar Ni de coña Es básicamente imposible Vamos a venir aquí Ojalá fuese De dificultad alta Para darme 200 monedas En vez de 100 Pero bueno Y Muérete Suena como que hay un bichito Dentro de los jarrones ¿Verdad? Cada vez que le pego F No está activo Cancho Está aquí Abierta ¿Por qué no está activo? A lo mejor se desconecta Solo después de un tiempo Porque si La verdad es que Sigue estando Encendido Sigue estando Abierto Desde el Directo de hallar Cancho Ahora sí que está Pues sigue estando Abierto Desde el directo de hallar Pero a lo mejor Por llevar tanto tiempo Fuera de stream Se desconecta solo Pues ahora sí que Debería poder Poner comando Hostia Es que Me gustaría llegar a 500 monedas Pero esto es demasiado útil Me lo voy a jugar Pero Folgoro Tiene que confiar En el corazón De las cartas Ah no Que eso es en Yu-Gi-Oh Sí Aquí no hay cartas Aquí hay bendiciones Bastante peor Que las cartas Porque las cartas Existen Los dioses no Esta vez lo he encontrado rápido Sí Pero Jokes on you Probablemente Quiera hacer más Salas Por otra parte Ir ahora mismo Con básicamente 315 de vida Más De hecho A por haber Ojo eh Aquí No hay ninguno De vida Si este Es fácil Que queda Fuese de vida Los dioses existen En las cartas Lo que tiene Que hacer Es dar 100 vueltas Al campo El príncipe comprele Al cantricefalo Al que Le permita pasar Cerbero muerto De hambre De su comida Entre bocados Tiene sentido Me hacen gracia Algunos de los mensajitos Que suelen derrotar Boses Nunca me había parado A leerlos en directo Supongo que parte De lo bueno De jugar una partida Fuera de los directos No puedo luchar Con Cerbero No que yo sepa Supongo que parte De lo bueno De hacer una partida O sea Tu lucharías Con tu perro Solo vas a darle comida Eso Lo bueno De hacer una partida Fuera de los directos Es que Me puedo fejear Más en detallitas En los que normalmente No me fijo Cuando estoy en directo El mar Los cielos Y la tierra Todo esto Pertenece a mis hermanos Compartimos la misma sangre Sin embargo En su territorio Somos extraños No Basta de discursos tristes Ahora apártate De mi camino Mocoso Impertinente Fantástico El carácter impulsivo Te viene de familia Cállate Vale Darkness Ya no va a empezar Hijo de puta No No es nada bueno Comerme un ataque Cuando Llevo una Sus calaveritas Ya he empezado Fatal esta pelea Para empezar Cuando se vuelve invisible Normalmente Intercepto mejor Su siguiente ataque Al menos Lo de cargar Lo que os decía Estos enemigos Tienen una armadura Tochísima Pero muy poca vida Darners Perfecto Ahí viene Oh fuck Creí que ya Creí que ya Lo tenía Completo Oh venga ya Que me ha esquivado Eso Ojalá Hubiese podido Pillar la bendición Esa tocha De Hermes Y hubiese sido Probabilidad De esquivar La verdad Menos mal Que Ader No se está metiendo Mientras me pego Con harto Fuck Este es muertísimo No hay forma De que gane esto Sinceramente Muy lejos he llegado Teniendo en cuenta Que empecé perdiendo Dos desafíos mortales Contra Meguera Que es que joder O sea Llega a ser Alecto Y todavía Sabéis Pero Que Alecto Siempre me jode La vida Pero Ya está Bueno Al menos he llegado A la segunda fase Con eso casi que me conformo Sabéis Que los puños Se me dan fatal La juventud Te proporciona Cierta fuerza De cerebrada Pero dicho poder Tiene sus límites Puedo empezar a hacerle Y pelear solo con Pelear solo con El ataque este Así Y tardo 10 vidas Pero al menos estoy a distancia Me siento a salvo Me lo estoy planteando Seriamente Si digo la verdad Ay Vale Una pena que de aquí No le llegue Corre Una pena que el magnetizar No le aplique condena Vale Ojalá te hubiese acercado Un poquito más Para poderte Seguir dando con esto Hostia Vale No No esperaba esa tocada De repente He aguantado más De lo que esperaba Te llevaba una sola resurrección Algún día Recordarás esta noche Recordarás este Y me lo agradecerás Muchacho Ni siquiera es de noche No sé por qué he leído así Para ser tan viejo Es duro de pelar Hola Aquiles He encontrado otra arma En el patio Aquiles Exagrifo No creía que existiera De verdad He tardado en decírtelo Hace ya tiempo que A mí la verdad Entre tú y yo Chaval Desearía que no lo fuera Si algo así hubiera acabado En manos de mis enemigos En mis días de soldado Habría llegado aquí Incluso antes Pero confío en que Estés entrenado Para usarlo bien Y te servirá como lo hizo Para Estia Que no lo he necesitado En un tiempo Me he dado cuenta De que le estaba Teniendo una voz un poco más sexy De la que suelo Normalmente la voz de Aquiles Esa es mi voz Pero dándole un toquecito Un poco más profundo Y Caricia Es verdad Caricia también la puedes dar A Cerbero Estaba tendiendo un asunto plumífero Y cuando vuelvo Está hablando de Vueltas al campo Sí Así es Pum Headshot Headshot indeed No sé si bastante delay O lo que sea Porque Algún otro comentario Está llegando así Renovemos Pues Lo de mejorar Las cofres infernales No es una buena inversión Desde luego Porque crees que no Me van a dar Más Más gamitas A la larga This is importante A ver Me voy a intentar Poner un arma Con el que pueda conseguir Un diamante Para pillar eso También Parece una excelente inversión Contratista Venga Ponte manos a la obra A la obra A la obra A la obra Gracias a ti Por este Por este Tilton Maravilloso Amigo mío Es glorioso Que sí Nuestro cerebro Músico de corte Se merece lo mejor Me alegro de que te guste Orfeo No obstante Dímelo una cosa ¿Cómo es posible Que tu música suene Cuando ni siquiera Estás presente? ¿Quién encuentra Explicación al secreto Arte Desde luego Amigo mío? Solo es de saber Que cuando el atril Produce música Para deleite Tus oídos Ese sonido Nace de mi alma Ahora cosí casa Dusa Joder ¿Quién te crees? Imagín Cuando dije Que había decidido Una waifu Que no es del Olimpo ¿De quién te crees Que hablaba? Imagín Y después Dusa Limpio otra vez Las vigas Y todas las plantas Del jardín Con su cuidado Cuando termines Será un buen momento Para ocuparte De las cocinas Y barrer la cantina Por segunda vez Sí Voy volando Mierda No me sale la pena En la voz de Dusa Bueno Más o menos A ver Te aconsejo Que vuelvas Por donde has venido Que vuelvas Por donde has venido Me entiendes Zagrego Creo que no lo pechas Hablar hoy Obviamente De Nict Sí En plan Totalmente Mami Isus ¿No? Hola Coño 200 Joder A ver si peco más medusas De ellas Diamante Te craftearás una espada Sí Sí Para esa Que la te ha dado diamante Para craftear una espada Ya es de la velocidad Ajá Vamos a pillar Esto al máximo Y Esto también al máximo Perfecto El favor olímpico Desde luego está muy bien Pero Por ahora No voy a invertir Sombra en ello Porque es bastante O sea La Creo recordar Que las siguientes bendiciones Son muy útiles Y muy caras O sea que por ahora Vamos a ahorrar un poquito La danza Venga Baratea tiene hambre Mercha barate Hablemos Hablemos Mejor así Oye Guasos No sabrás decirme Cómo fueron a parar Este mismo patio Los infames puños De Malfon ¿No? No Y no es asunto mío Compa Lo que quiere decir Que no he visto nada Y si lo hubiera hecho No me pagan Por encargarme De esos asuntos ¿No hay nadie En esa favor ¿Es a morada vuestra Que se encargue De ese tipo de trabajos? Pues pregúntale Vale Pues a lo mejor sí Me gustaría llevar el arco Pero es que Me interesa Bueno El set de sombra Ahora mismo Solo me da sombra O sea que creo que Voy a llevar el arco Vamos a ir con Mi Mi buena amiga Y waifu Si fuera posible Que no lo es Artemisa Nunca me lo he pasado Con Un momento Vale sí Me lo he pasado Con el arco Pero con Uno de Calor Con Dos también Joder Con el arco O sea que necesitaría Tres ya Para Pero vamos a ir Sin barra de calor Porque creer que no Ahí tengo Una ambrosía Y una sangre de titán Que farmear Y así Me es más probable Ganar Que me gustaría Ganar al menos Una RAM por directo No sé Los asfoglos Se han inundado Otra vez De llamas No es la clase De vida Después de la muerte Prometida A los que ayer Siden Verdad Ajá Interesante Vamos a ello ¿Quién está listo Para la verdadera vida Tras la muerte? No todos los habitantes De la Olimpo Solo una defensa Total Cegrio Un día conocerás A Calisto Que es lo que hacer Conmigo a menudo Seguro que no me salen Muchas ninfos forestales Por ahí abajo Especial Más fuerte Inflige más daño Pues voy a ir con eso Por ahora Yo lo que querría Ser crítico Para el estándar Madre mía Adoro el arco Yo lo que querría Ser crítico Para el estándar Pero por ahora Me valdrá Con eso Le tendría que hacer Al menos Un regalo A alguien Que todo el mundo Me dé su objetito Al menos ¿Sabéis? Aunque sea por tenerlo Luego ya veré Si voy maximizando O no Pero Caos Es que Me gustan mucho Algunas de las cosas Que te da caos O sea que Vamos a probarlo Suiza es tan Afajajaj Igual Si dices la mía Supongo que Afajajaj Es malo A ver He notado Ciertos Estrandos Extrañas De la tierra Como si esto Hubiera ingerido Algo que no Lo hubiese sentado Bien Tal vez La misma tierra Desea vomitarte Es posible Si Uuuu Bueno por ser No valor eterno Pero más Ciento Uuuu Jajaja Más daño Para acelerado Pero es que Está en más 101% Sabéis Es el doble Llavecita Hasta que termine De bloquear Todo lo del espejo Voy a priorizar Bastante las llaves Néctar Pues lo priorizaré Mientras Lo priorizaré Mientras Siga teniendo Que darle a Dusa A partir de ahí A ver No entiéndase Darse En el sentido De En el sentido Sexual De darle A Dusa Porque para eso Precisamente Será cuando ya Le haya dado Todos los néctares A ver si Tartaro Están dentro De Gea En la mitología griega No lo sé En principio Está bajo tierra Y Gea Es un poco la tierra O sea que Podría ser Ea Hablo de la tuya Fulgora Es como malvada Porque soy malvado Soy malvado Deja de reírte Son fanboyando Hombre De mí es normal Fanboyar No le culpo O sea Tú me has visto Me gusta matar De asombritas Afrodita Oye El arco El arco Y enamorar Qué cosas Vosotros Vale Tú básicamente Estás muerto Porque ahora Ya no te puedes Defender Mierda Joder La bomba que sueltan Al morir Porque se me olvida Siempre Pues sabe El primer golpe Que recibo en el tarrán ¿No? Ojo Ya he mejorado Lo de las gemas Y sombras A ver Si me toca Echandona Algo escapado Del físico Me parece súper cute Y me mola de personalidad Pero Si fuese solo por el físico Madre mía Ares Toma 4 de un disparo Eso Pocas veces se ve Hombre Con las bombas nucleares Consiguieron bastante más Pero no fue legítimo Vamos a ver El Hades Estaría Debajo de Gea No dentro de ella Y con el tártaro No lo tengo claro Y una cosa Atlas Básicamente Está Sosteniendo a Gea En brazos ¿O cómo va esto? Toma En cuyo caso Si la mitología griega Fuese Fuese real Habría una Una de Ships En Entre Gea Y Atlas Bastante tocha ¿No? Digo yo Atlas está sosteniendo a Urano ¿De verdad ¿De verdad crees que puedes escapar? Era la idea Pero ahora Ahora que has dicho Que igual no Pues dudo Ahora bien Vas a tener que mandar Gente mejor Para evitarlo Para evitarlo Ay no Que era broma Papá Sigue con los cristalitos Y las calaveras Que se mueren De un disparo Dicho sea Me es más fácil De esquivar a los cristalitos Y las calaveras Pero Ay coño Bueno pues los dos golpes Que me he comido Ha sido los maguitos O sea que debe ser Que no me es más fácil Vale 10 gemas El doble Oh dígalo Madre dios Con el arco Hay un par de mejoras Que son La hostia A ver si Me sale cualquiera De ellas O sea tal cual Una es doble daño Y otra es triple daño Y lo mejor Es que te pueden salir Las dos Que eso ya Apaga y vámonos Si Es que Si me sale La bendición De Artemisa De más 15% De crítico Con el arco Con el 15% Que tengo ya Por el aspecto De Zagreo Y Ahí Y si consigo eso Disparo duplo Ahora disparo Dos flechas A la vez Doble flecha Doble daño Doble guard Doble presión Deja en paz Mis tesoros Deja en paz Deja en paz Mis tesoros Ea Doce monedas Se han perdido Solo Porque Encima Es la hostia Porque al ser Dos ataques Independientes Un enemigo Con armadura Lo bastante débil Lo puedo matar De un solo disparo Porque una era flecha Le rompe la armadura Y la otra Lo mata Lo malo es que Pierdo rango Pero joder Se renta muchísimo Y con el Disparo explosivo Lo que pierdes Es velocidad De carga El disparo Con lo cual Es mucho más difícil Hacer Lo del destellito Sabéis Pero claro Si bien el destellito Maximiza el daño Si maximizarlo Sigues haciendo más daño Porque es que Me acabo de dar cuenta De que no os había comentado Hasta ahora Que era un disparo explosivo El que hacía triple daño Lo que hace el triple daño Es el disparo explosivo Y si por tanto También es en área No solo triple daño Pues eso Que hace más difícil Hacerlo el destello Pero como lo ves El triple de daño Aunque no hagaslo El destello Sigues haciendo más daño Hermes Mira cuánto dinero Negocio extra Más dinerito Cada vez que entro En una estancia Pues oye En comparación con lo otro ¿Por qué no? Carante Hermes me ha dicho Que las demorciosas De Rolimpo No saben que me he hecho una mano Me pica la curiosidad Por saber que está pasando Iba a preguntárselo a Nicta Pero quería hablar contigo primero Uh Entonces No se lo diré a nadie por ahora Gracias A ver Al parecer Tiene un motivo justificado Aunque resulta Al parecer Tiene un motivo justificado Aunque resulta tan imposible Desentreñar Como su actitud Que se torna indescifrable Para alguien como yo Les voy a pensar Que sirve a un propósito superior Incluso al del patrono Uy También tengo algo de caos Aquí en el inframundo Nos encontramos Ah Esto ya Lo otro ya lo he leído ¿No? Sí Aquí en el inframundo Nos encontramos Más cerca del caos Que de los mortales Y de las deidades de arriba Más cerca de esa Conciencia primigenia Y primordial Caída en el olvido A menudo desatendida Por O dada por extinta Marís jarrones Venga A por la erinia Apuesto que es otra vez Mej Claro que sí Tu madre es sabreo Aunque eso Crees que de veras La ¿Acaso crees de veras Que la encontrarás De nuevo y fuera? Incluso si consiguieras salir Quizás haya buscado Otro sitio Donde esconderse No es de nosotros De quien se oculta Padre la dejó marchar Nunca quiso perseguirla Así que aprecio tu preocupación Pero voy a encontrarla De nuevo Eso parece información Que ninguno de los dos Querría que poseyera Conoces el castigo Por desvelar secretos ¿No es así? A ver Que por cierto Como quise ver un poco Cómo se hacía Lo del romance Ya tengo Disponible El salir con Dusa Au Au Para Para Coño Te podía haber hecho Un no hit Pero te has puesto Con esa mierda Pues ya tengo disponible El salir con Dusa La cosa es que Claro No lo estoy haciendo Porque Quiero ver Aquí De primera mano Con vuestras bonituras Como es El romance Por lo menos Los folgores Se esfuerzan Con las voces femeninas Si intentarlo Lo intento No se puede decir Que no lo intentes Se puede decir Que no lo consigo Porque no lo consigo Pero no se puede decir Que no lo da Mi mejor esfuerzo Ay que buena idea Eso si que tiene que limpiar Venga Farmearse Hombre siempre mola Ahora me dan el doble Ah ya tengo Cosos de Artemisa O sea que Que me podría pillar ahora Voy a pillar La pluma Refulgente No solo por su utilidad En sí Sino por Irla evolucionando ya Porque Cuando vaya a querer Usarla La verdad Me gustaría que Tuviese al máximo De ser posible Que no creo que lo sea O sea lo será Pero No la tendré al máximo Porque no voy a usar Solo la pluma Fulgente Gracias Foderlos Sí Luego vuelvo Voy a cenar Que aproveche Hacha De verdad Me Me preocupa Que Que haya gente Que entre otras cosas No me ve Porque no le gusta Nada el tema De las voces Pero no sé A mí me gusta hacerlas Y sé que si no las hago Nunca voy a mejorar O sea que No tiene sentido Decir Ay pues no voy a ponerme Con el tema de Poner voces Hasta que lo haga bien Porque en ese caso Sabéis Como no voy a disparar Una flecha Hasta que sea El mejor tirador Con arco De la historia Así nunca fallaré Bueno Mírate Pero bueno Mírate Reconozco Es elegante pluma Aún así Solo tiene Una pizca De mi velocidad Mucho más De lo que pueda Decir la mayoría No se ha cerrado Más veces 10% de probabilidad De esquivar ¿Por qué no? Por cierto He llegado a hacer bien Esto Que no estaba Sí Más 1% Ahí empieza mi camino A la gloria Voy a pidear esto Solo para recuperar Un punto de vida Básicamente Porque al pasar A la siguiente sala Recuperaría 3 Y me faltan 4 Lo bueno es que Al ser Esto Al ser de los que me dan vida Y estando con la vida Ya casi entera Dudo que me vayan a quitar 100 de vida aquí Me da un poco igual Que me golpeen Vamos a focusar Las gemas Creo yo que sí Yo tengo el mismo Superpoder que Detson Nunca he fallado Un disparo Sí, ¿verdad? A ver Bueno, lo de Detson No es un superpoder Hasta no hay Y estoy bastante seguro De que sé que no es Un superpoder No solo lo creo A ver El El señor este Taskmaster También tiene muy buena puntería Y en su caso Técnicamente Sí es un superpoder A ver Porque con su Con su Superpoder de copiar Habilidades de la gente Au Le copió la puntería A varios grandes tiradores No sé muy bien Exactamente Supongo que Que puedas fijarte En En cómo apuntan Dependiendo de De la situación Y eso junto al hecho De que Claro, el de por sí Tiene reflejos Rino humanos Le ayudará Si saben más o menos Cómo hacen los expertos Para disparar La portura Todo eso Y El ángulo Toda esa mierda Y ya de por sí Tiene unos reflejos Acelentes Y todo el rollo Entiendo que eso ayude A tener buena puntería Y además Digo yo Que practicara Bien el 15% De crítico extra Vaya en serio Descubrirás Que no me tomo Que no me tomo El rechazo a lo ligero Y solo por las manos Hago lo que puedo Con la voz A ver Yo sinceramente Una cosa que Que me pasa Viendo mis intentos De voz De voz femenina De ahora Y lo poco que Que puedo durar Poniéndola Y viendo Las que ponía Rango en videos antiguos Y que él Se aguantaba más Creo que tengo Un poco el problema De mi dorilla Me destrozo Con el One for all 100% Y lo que tengo que hacer Es aprender A cómo manejarme Con un nivel más bajo Porque seguramente Si aprendiese A poner Una voz Femenina Un poco De menor calidad Pero que medio funcione Me serviría mejor Para ir Practicando Y aunque en ese momento No tengan Ninguna clase De buena calidad Al menos Sería mejor Que De Kugore Sí Hagamos Como que sellamos La paz Con un beso querido Eso sí No vuelves a hacerme enfadar Puede que Mare que mate yo misma He vuelto Porque me da pereza Levantarme A la cocina Perfecto 12 Rendición Beso volador Vale El Beso volador No sé si Se lo he llegado a tener O sea que me lo pillo Por el tema de Ya sabéis Lo de las Dios Ahora no me sale el nombre De las profetías Pero sabéis Las hermanitas Tardón destino Estas Joder Qué pena De media de diur Después del directo anterior ¿A quién ha perdido La columna vertebral Ahí fuera? Perdido O perdido No sé qué ha dicho Pero voy a Prefair pensar Que ha dicho Perdido Porque es lo que he dicho Yo Madre mía Que he roto Las Moiras Gracias Igual que al principio Pensaba que Que las Erineas Eran Eran Las Moiras Y no las Furias Ahora No Ahora directamente No me sale Lo de Las Moiras Porque directamente Me sale Erineas Bien Mi recompensa Olimpo Acepto este mensaje Y todo eso Infringir más daño Con el crítico A las armaduras Siempre está bien Esto por otra parte La puntería Atinada Oye ¿Creéis que no? Tengo ya un 30% De crítico O sea que con el Más 41% De los enemigos Marcados Sería un 71% Madre mía Otro 1% O sea Mirad esta mierda Ya van 5% De probabilidad De esquivar Y 5% De velocidad Extra ¿Queráis que no? Poquito a poquito Se va Se va acumulando Una buena cantidad Descuidado Yo comparto Tu almuerzo Gracias Ya son el perro Y le muerde brazo O no Ahora tendrá Si te haces Almuerzo Tendrás que devorarte A ti mismo Son Ya te has comprometido Ahora no puedes Echarte atrás Sería muy maleducado Por tu parte Y si hay algo Realmente horrible En esta vida Ser maleducado Ay Pesca Trapa acá A ver si es un pez raro Y me da un montón De mierda Otra vez Que antes Que me dio 250 de sombra ¿No? Algo así Eso es una Barbaridad Eslavag Creo que era eslavag Es el más común De los alfodalos Uh Atenea Venga Ruedera sagrada Creo que era lo último Que me faltaba Para Agurio cumplido Toma ya Me llevo esto Que ahora mismo Me miran muy bien Las llavecitas Te rompo jarrones Solo porque sí Porque ninguno de ellos Tenía dinero Que se ven Se ven de lejos Yo he visto que no tienen dinero Pero de hecho voy a romper Las jarrones Porque soy un capullo Hola Si me toca Hasta arrancaré la cabeza Bueno pues como no me está tocando Solo se las voy a destruir Madre mía No he llegado a hacer un ataque O sea El cabezado contra el suelo Que hace el inicio Y ya está Uy Uy Que me quemo Dios Es que de verdad El disparo duplo Es lo más jodidamente roto Dios ¿Puedo dejar de pisar la lava? Solo me he hecho Dos puntos de daño En esta pelea Y las dos veces He salido por pisar la lava Ea Y ahora es cuando te mato Mientras da cabezazos Contra el suelo Probablemente Ah no Ni lo ha hecho Normalmente nada más quitarle La última El último escudo Da tres cabezas contra el suelo Pero supongo que soy demasiado pro para eso 200 de sombra Bueno 201 de sombra Y 400 Ojalá 440 gemitas Y sabéis Sabéis que es lo peor Sabéis que es lo más triste Que esos dos puntos de daño Que me ha hecho Curaos Bueno un brazo es un brazo Volverá a crecer Así funciona la biología ¿Verdad? Obviamente ¿Acaso lo dudabas? ¿En realidad ha mejorado Para la siguiente bendición? No me merece mucho la pena Adels ni siquiera me dice nada Por cargarme la Hydra de Lerda La Hydra de Lerda A la Hydra de Lerna Sabe que es patética Morir de Tengo que matar héroes pues Martillo de Dgalo De cabeza La Hydra de Lerda Main Hydra de Lerda Ay coño La pena de La pena de haber querido completar El augurio De Atenea Es que realmente Lo que me habría venido muy bien Es El de rebotar Rebotar El proyectilar Con el especial O algo Para que En Este sitio En El Elysio Está rotísimo Lo de rebotar proyectilar Por los enemigos Eso 50% de daño Amigos cercanos Pasta un máximo De tres enemigos Y he pillado esto Por el augurio O sea que ahora En esa franja de ahí Que veis que tiene una marquita De esa franja Para adentro Hago más daño Y voy a hacer esto Para curarme dos de vida Solo espero que ahora No me hagan un montón de daño Y queda mal Pero la verdad es que Con lo roto que está el arco Con el crítico Y el disparo duplo No lo veo probable Ahí Me pupean 99 de vida De la cual Me he quedado Como 20 y pico Y Voy muy bien de vida Vamos a pillar esto Para ver si me mejoro El ataque estándar Madre mía Pero que bien Que maravilla De De todo Como me gusta El puto arco Au Ahí me llevo un golpe No soy perfecto A veces me llevo Algún otro golpe ¿Para qué nos vamos a mentir? Sí que soy perfecto Vamos a mejorar esto Me parece ¿Creéis que no? El ataque acelerado Lo hago siempre Ya siempre voy haciendo dash Entre ataque y ataque Y vamos a pillar dinerete Porque me gustaría Tener bastante Para la La tienda De donde los faunos Ahí Coño Putos Gato carro Ea Ha sido rápido Puedo pillar eso Para evitar los gato carros Pero ¿sabéis? En realidad No son difíciles de matar Voy a pillar una bendición De Afrodita El gato carro Sí Suena totalmente resfriado Y es que hasta ronronean Tío Si os fijáis Cuando están quietos O sea Cuando no están ahí En modo combate Se les escucha ronronear A veces Entiendo que es un poco Que es su motor Ahora que lo pienso Tenía 10% de probabilidades De esquivar Es que creo que acabo De esquivar un ataque ¿Qué tenemos aquí? Maripo acepto el mensaje El ataque especial debilita Los efectos por debil Blablabla Los efectos debil Son más potentes O sea que puedo recibir El 40% del daño ¡Hola caras! ¡Buenito! ¿Cómo estás? ¡Perechocho! ¿Qué te cuentas? Esto seguramente Sea el Minotauro Me gustaría esto Pero ¿Qué? ¿Qué harías que no? Al ser una pelea difícil Va a ser una bendición mejor O sea que Ahora es el Minotauro Madre mía Con la de problemas Que me da siempre esta sala Es que el disparo duplo De verdad Es ridículamente roto Está ridículamente roto Con un bunco de papeles Vaya No me voy a un arte Miso Te he encontrado Zagreo Obedece bien mis órdenes Y no es de extrañar Pues no tendría nada Que cazar Si no fuera por mí Un toque especial El más fuerte En Frigel Karcha ¡Uy! El llamamiento Bueno Un llamamiento Nunca viene a mal tenerlo Y Ahora me voy a enfrentar A TSB Minotauro Dentro de poco O sea que Venga ¿Por qué no? Vida Vamos a ver si Creo que me interesa la vida Hay un gatito Dando vueltas En una rueda ¿Te imaginas? Es el Escuadrón El escuadrón Suicida Gatuno Muy típico de Grecia Era Era para llevarla a contraria Al pueblo egipcio ¿Sabéis? Vosotros adoráis a los gatos Pues nosotros vamos a hacer Un escuadrón suicida De gatos Capullo Quita los gatos Que dice el hippie colgado este Guau Eso ha sido Se ha inmolado contra el muro El pobre El pobre gato ¡Ea! Para mí El recuerdo se ha reforzado Entonces a partir de ahora Vamos O sea con la siguiente sala chula En vez de llegar al 13% Vamos a llegar al 13% Con 1% Más vida para el papu Hola boxing ¿Qué tal? Bonitísimo A ver Ya estoy aquí Veo que no te rindas Qué cabezota eres Me vas a tener Me vas a meter en un buen lío Antes de que todo esto acabe A ver de que me cortaron el pelo esta mañana Y salió tanto pelo Que parecía un Un michi pequeño Mola ¿Y se busca a Pikachu en esos papeles? Uh Ahora con suicio y gatitos es invencible Y nada Ataquería esas cosas tan adorables Es cierto, ¿eh? Pues ahí Vas un marido Curioso ¡Adelante! A mirar al dios de la muerte una vez más Y luego si eso le ofrecemos un Nether Que también tiene polvazo el caballero Perdón por ese par de flechazos Pero lo bueno es que eres inmortal A ese te lo dejo No es porque sea muy tanque ni nada Vale Madre mía Es que mirad el marcador 28 a 4 Voy ganando 33 a 7 hemos quedado al final Y él me da más vida, ¿verdad? Creo que siempre me da vida Este hombre Bueno, ahí Eres rápido Te lo reconozco Ah, no le puedo dar un Néctar ¿A qué viene esa cara? Estaba desbordado y ahora no Gracias a mí Me lo agradeceré yo mismo Ya que tú eres un orgulloso No sé qué decir cuando se pone así Es como No quiero dañar el orgullo Pero es que no he hecho nada Para mí Me pregunto si habrá un Un logrito en Steam Porque Porque Thanatos literalmente no maté a nadie Que Parisa Muy mala muerte es esta Sí, ¿verdad? A ver Cuando ataca a un enemigo Hace insta-kill O sea que La cosa es que Tarda mucho En castear su ataque Thanatos supone Una muerte lenta Pero segura Mientras que yo Voy haciendo Cha, cha, cha Cha Y mato Oh no, se regeneró ¿Qué haré yo ahora? Perfecto Solo he perdido tres de vida Pero me lo curvo Me lo curvo al cruzar ahí Déjame te lo tienda Déjame te lo tienda Voy a ir con Pero es que tengo ya Un arrojadizo O sea que es poco probable Que Demeter me lo sustituya Es que Demeter y Artemisa Tienen un combo muy chulo Atenea Por favor, Atenea Dame para rebotar O con el dash O con el especial Con el especial Me vale Empezar cada enfrentamiento Con un 20% De la barra divina Llena molaría Pero Prefiero Ahora mismo Prefiero poder rebotar Por el tira Por otra parte En realidad Para lo que Que me queda De run Ya no vale tanto Como antes El rebotar proyectiles Pero Con lo rápido que estoy yendo Casi me va a dar tiempo Una tercera Hora de No sé qué Monstruos Como puedes ver Me he recuperado Y Asterion también Esta vez estamos repletos De un vigor renovado Y te destruiremos Por completo Así que Básicamente Estamos atrapados En un ciclo interminable De violencia Supongo que es una forma De pasar el tiempo Pone este lugar Tan aburrido Retira eso Que has dicho Del elisio O mejor aún Haré que te traigues Tus inconscientes E inoadecuadas Palabras Vamos Asterion A la guerra Quería atacarle Ahí Este pido ha botado montado Yendo tanto a por Asterion Ahí Ea Teseo muerto Arterion En camino ¿Por qué no? Es que si no me voy a pasar Si me espero a tenerlo completo Me voy a pasar la pelea Sin usarlo Ea Hay un logro Por matar mucho más Mucho más que a él Bueno Igual ya lo tengo 60 gemitas Los videojuegos Te dan tanta vida ficticia Para conversar la vida real Que Para conversar la vida real Que te quitan Para conversar la vida real Que te quitan No No es una Una reflexión Sino un vale Ea Pues a mí Me sale el pelo A ver ¿Qué tenemos aquí para comprar? Nada interesante Vamos a A la superficie Es que este piso No recuerdo Qué nombre tiene No sé si tiene Un 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 nombre así Chulo Vamos a comprobarlo ahora mismo Que para eso está El El Superregistro Ah bueno El templo del Estigia Ahora lo sabemos ¿Pero dónde estaba? Ajá Estigia Vale Estigia Estigia Caos Y lo después creo que es el Erebo Que no sé si recordaréis O sea No lo he visto No quiero pillar esa mejora Por si en efecto Es lo que creo que es Pero No sé si recordaréis Que donde El El contratista Tengo Voy a intentar pillar este diamante Tengo Una Una cosa Un esto Una cosa que lo puedo comprar Que es que aparezcan puertas Al Erebo En En el mundo A ver Este juego Es hijo de fruta O solo difícil Solo difícil No diría que en ningún momento Se pone en plan injusto Ni nada Ni siquiera es especialmente difícil La verdad Por cierto If I'm not mistaken ¿Cómo te hace Spiderman? Los días que harías Spiderman Ahora es tu del juego ¿No? En efecto La semana que viene Martes o miércoles Haremos un Un directo extra De Spiderman Rematando las secundarias Que nos dejamos En el tintero Que creer que no es tal rollo De Tombstone Lo de Screwball Que ya no se spoileran Los créditos que sale Screwball Y todo el rollo No vamos a hacer Todas las secundarias Porque hay algunas Que no son tan interesantes Pero La línea de misiones De Tombstone Me mola un montón Sinceramente Y me gustaría Que tuviesen envidio O sea que eso Vamos a hacer ahí Un Rematando El limpiar el crimen De la ciudad Ahora que nos hemos encargado De los seis siniestros Y todo eso Pues la vida de Spiderman Sigue Y sigue habiendo villanos Pero si ya El viernes Toca Serie nueva La cual Aún no he decidido Cual será Pero de luego Tengo un montón de opciones O sea que será Una de esas opciones ¿Qué ganas de que en el directo De hoy salga Salga cierta cosa? ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! Mata la rata Desenvenenate A ver Joder Como dio el de los dardos Ea Dardos fuera Uy ¿Cuánto llevo ya de esto? 16% Ojo ¿Y tenía por un casual En esta run O fue en la anterior? 10% O sea que ahora son 25% Básicamente Un cuarto de los golpes No me van a dar ¿Y tienes pensado un juego? Pues Debe ser que sea Bastante idea Pero como Como Dije ya Sé que tengo algunos en mente Aún no sé cuál será El ganador Pero Pero es bastantes Juegos que me molan Y que Creo que estarían bastante bien Para los directos Pero vamos a ir a esto Que crees que no son 50 de vida De pasa que Grande estimamente un papelito Con Hollow Knight Escrito con corazoncitos Alrededor Curioso que menciones Ese juego Porque De hecho Una de las opciones Sí Porque en Hollow Knight Lo quiero jugar Más pronto que tarde Y hay otro juego Que también me interesaría Bastante jugar Pero no sé Cuál de los dos Me interesa más O sea que Supongo que La semana que viene Según como me sienta La hora de ir preparando La serie nueva Que no será El propio Werner Porque crees que no Tengo que Poner el El fondito Para los directos Y preparar Los VSA en general Con lo cual Si lo dejo para el último día Luego se me olvida Y empiezo el directo tarde Debo tener visto El caballero Haciendo demasiados canales Sí Ese es parte del problema Pero no sé Yo no lo he jugado nunca Y querría jugarlo Y cuando lo jueguen Pues estaría bien Que fuese en directo Sí es verdad Que hay demasiada gente Que lo ha jugado Recientemente Pero es como No sé cuál sería Un buen momento Para hacerlo Porque Nunca deja de ser jugado Realmente La hora lo va a jugar Dentro de Más o menos poco Entonces A ver Mi verdadera pregunta Aquí La cuestión es Si Si el juego Dará lugar A decir Y pensar Cosas muy turbias Como Como suelo hacer yo A ver Que por cierto Me encuentro en un dilema En un dilema Muy superior A cualquiera En el que ¿Por qué Abría duerto ahora? ¿Será por haber conseguido El Acaba de evolucionar Ahora No Es que claro Antes Las cuentas Me cuadraban Porque Pasó de 11% A 6% Y dije Vale Si consigue Un 1,1% Cada vez Si he hecho 5 salas Si he hecho 5 salas Es normal Que ahora Sea un 16 Pero a lo mejor Acaba de evolucionar Ahora Y realmente Lo que tenía Era un Pues es que había hecho 6 salas No 5 Cae de Little Nightmares Es un juego Que dura como 2 o 3 directos Si podría ser Little Nightmares También Que ahí si que Con el tito Manos largas Hay bastante Mierda que sacar El Dios El El viejo Tocón De No recuerdo Como Lo llamaba Exactamente En plan No sé si Si que era El viejo Tocón O el anciano Tocón Algo así De Desencanto Desencanto Para gente Que conozca El título En inglés Solo Pues eso Que es El viejo Tocón De desencanto Que es básicamente Un señor Que lo tienen Ahí en el En el calabozo Que Que no tiene ojos Y lo reconoce Todo con el tacto Pero tiene un Un tacto Excelente O sea Puede Bueno Es básicamente La descripción Perfecta del viejo Tocón Es la que dice Sock Puede reconocer Cualquier cosa Que haya Que haya tocado Y lo ha tocado todo Por eso está en prisión Puto viejo Tocón Que gran personaje Que sabía De todo Tocando las cosas Exacto Morite Si en la siguiente Salón me hacen daño Volverá a estar Fulbido Cuando ha tocado todo Es todo Exacto En plan Sí Sé reconocer esto Como un cuerpo De niña pequeña Digo O sea ¿Qué es esto? Super Si dice Que lo ha tocado todo Y que está en la cárcel Por eso Yo entiendo Que En efecto Sabe reconocer El torso De una niña pequeña Pero eso Me preocupa mucho Voy a intentar No pisar eso Que de ahí Vas a empezar A seguir Más pronto Que tarde Ay Pum Dios Vale Y tú Estás Muerta ¡Pamí! Si no tienes desafío Mortal Tú solo se recupera lentamente Uno cada cero Con ocho segundos Pues eso me pone un huevo La verdad Dos maldiciones valen Más que una Sí A ver Dicho sea No creo que llegue a quedarme Sin desafíos mortales Yendo como voy Creo que Atres va a volar un poco Pero Vaya hombre Creí que tenía aquí La silla Para La otra silla Para volar los pies Bueno Lo creo Le cortaba mucho La pedofilia Así que no creo que Estén la cárcel Por eso Ya Pero estamos hablando De desencanto No de nada griego Desencanto Es más bien Medieval Donde bueno Supongo que la pedofilia Tampoco está malvista Pero al ser un mundo de ficción Supongo que puede ser Un propio medieval Pero donde la pedofilia Si está malvista Además estamos hablando De que no es pedofilia Es Probablemente pederastia No creo que esté en la cárcel Por tocar con permiso Creo que nunca había tenido Tanta vida máxima Por cierto Normalmente no la focuseo tanto Pero después de la run De antes Estaba con miedo Uy Ah desencanto Sí Qué pedazo de serie Me hace mucha gracia El momento Uy Te he buscado por todas partes Sí Me he quedado como Uh aquí está Pero claro Ya es el último El frigote lanzador El frigote lanzador Que te rodea Quiere decir Que la diosa De las estaciones Ha decidido Interesarse por tu lucha ¿Verdad? No contaba Con qué forma Se parte de esto Célérralo Aunque Cuidado En hablar con ella Yo lo intento Pero decía En cierto momento Que por una Una mala decisión De Bean Acaban Siendo Siendo atacados Por un barco pirata Yendo a ellos en barco Decisión mala de Bean Alentada por Por Lucy Por supuesto Como todas son malas decisiones Que me gusta mucho El momento Tienes un segundo Agrio Uno de mis parientes Asegura que te acaparo Así que la he invitado A que hable contigo Hola Agrio Veo que Veo que Atenea Se está pavoneando Procuro demostrar Que está en lo cierto Y tal Yo sé que En fin Me alegro de hablar contigo Yo que sé En fin Me alegro de hablar contigo Bueno Supongo que Todo arreglado entonces Me temo que Estas interrupciones Son atípicas En mi familia Pero Que familia es perfecta Ya sé que no hay Para nada Pero bueno Lo intento Tras fracasar un ataque Trae Tira el movimiento Un 20% Por ahí Infligir daño crítico Ya Me ha durado Me ha durado poco La voz aguda Hoy que se va Bueno ya más una hora Y 40 De stream Caray es que no He hecho lo que he podido El candela Ver no acepta Un cubro Otro zorrón de sátiro Y Que decía Que Como os conté Ya lo habréis notado Cerbero huido Tenía hambre Como ya os he comentado Es muy sundero Artemisa Y me encanta El diablillo Dominaba el peor De todos los males El capitalismo Yep Ah bueno Os sigo comentando El momento de ese Desencanto Que me hacía gracia Mientras peleamos con alas Porque iba a retomar Ahora Iba a retomar ahora el tema Pero ahora me voy a tener Que ponerle esto Hubo una época En la que Cerbero No habría permitido Pasar un algo Por esa puerta Que tienes a tu espalda No serás para tanto Que me dices Dorfeo Deseo Heracles Odiseo Hay infinidad de historias Sobrevalientes Que se entraron en el inframundo Y volvieron Se marcharon únicamente Con mi permiso Y no dieron por descontada Mi buena voluntad ¿Crees que tienes derecho A irte de aquí Por las buenas A huir de tu legado De tus responsabilidades Pero he venido a decirte Que no Eso ya lo veremos Pues eso Desencanto Habla Van a morir Piratas Etc Y Pues eso Que decía Bien en plan Todo esto es por mi culpa Si no Si no hubiese Querido hacer este estúpido viaje Lucy No La culpa es mía Yo no dejaba de Insistirte Hazlo Hazlo Y dice elfo Vamos chicos No es culpa de nadie En concreto Habéis sido los dos Nos habéis matado los dos No sé Me hace mucha gracia Ni siquiera es de los mejores Chistes de la serie Pero yo me acuerdo Particularmente de ese No sé muy bien por qué Ah Morite Y si por cierto Le estoy inflando un poco la boca A papi Nada que ver con los puños ¿Verdad? Esto se me da ligeramente mejor Paparapapapa No hemos terminado Oh no Me estoy quedando sin vida De la primera resurrección Si hago así ¿Verdad? No Pero así sí Ahora que me acuerdo Tengo lo de hacer más daño Cuando tienen Cuando tienen los cristalitos dentro Sin gastar resurrección Como tiene que ser Los puños Pero estos armas Molan un montón Y con otro aspecto Que no es el que tengo Son mucho mejores Pero Cometí un poco El error de gastar Más sangre de titán De las que deberían Cosas que no me servían tanto Ahora que sé Que sé cómo funcionan los aspectos Las ejercicio a lo mejor Pero En esta partida Tengo un aspecto Que no es demasiado útil Con los puños Pero Cuando tenga El bueno Subido al máximo Si los voy a poder usar Más y mejor Ah A ver no Que de toda mi parentela Seas tú el que me haga esto Ya estás Satisfecho Quizá un día Deba verme desencanto Yo te la recomiendo Desde luego Rápido como un rayo Esta vez Sí Nuevo récord Oye Es mejor que mi mejor récord De la otra partida Toma ya También es verdad Que la otra partida Seguramente habría podido Tener récords mejores Pero no me lo puedo permitir Porque entonces Adelantaría esta En la historia A ver Los primeros capítulos De desencanto No me convencieron Y nunca seguí La serie se va poniendo Mejor con el tiempo Sobre todo Cuando vas descubriendo Coño Hay trama Hay varias series Con las que pasa Que al principio Es la de Bueno está bien Es entretenida Pero luego vas viendo Que hay una trama De verdad Detrás Y dices Coño Esto es interesante Yo creí que solo Era para pasar el rato No es raro En la mitología griega Suele salir con el que Se enfrenta al padre Sí Hostia Ahora para ponerle voz A mami Va a ser complicado En general Voy a jugar una ramp más Porque no ha quedado Tan largo el stream Y en general Va a ser complicado Ponerle voz A cualquier mujer Sacrius He vuelto madre Hijo He de preguntarte ¿Cuánto sabes A ver tus parientes De amigo Un poco He estado en contacto Con Atenea A Zeus Y los demás Desde que salí Por primera vez De la morada de padre Me han estado ayudando A llegar aquí No, Zagreo ¿Qué has hecho? ¿Los has traído aquí? No Piensan Piensan que estoy intentando Escapar de padre Para poder unirme a ellos En la montaña O al menos Yo pienso que piensan eso La mayoría Sí, es verdad Me parece Claro que son mi idea Pero entonces ¿Has de saber esto? Que el Olympus Ha intervenido Sí Tanto él como Nikte De hecho fue Nikte La que me puso en contacto Con el Olympus Jamás habría escapado Del inframundo Si no hubiera sido Por su ayuda Así que Nikte Y Ades vuelven a enfrentarse Y el Olympus Te está ayudando Pero no sabe Que estoy aquí Al menos Que tú sepas Eso es Más o menos Nikte y padre Parecen aguantarse Aguantarse al menos No creo que les quede otra opción Aunque desde que supe Tu existencia Nikte me ha estado ayudando A encontrarme A encontrarte Mientras padre Intentaba detenerme Es estúpido ¿En qué estoy pensando? ¿En qué estás pensando? ¿No creerás? ¿Qué piensa Que me está protegiendo De ellos? Ay no Creo Creo Que es justamente Lo que piensa Porque después De haber conocido A mis parientes del Olympus Está claro Que pueden ser un poco Vengativos Sí Lo son Esta es nuestra sangre Hijo mío Pues el Olympus Está implicado Se explicaría mucho De lo que ha pasado Estoy aquí En lugar de allí con ellos Como podrás ver Pero hoy Parece que tendremos Que hablar más La próxima vez Que vuelvas ¿Te ha contado mejor De lo que pensaba? Cuando vuelva Ya pensé que iba a ser Como en otro directo Que al final dije ¿Sabéis qué? Se le acabaron Las voces a las mujeres Ahora van a ser yo Porque Pero Llevar casi dos horas De directo Y seguir pudiendo Hacer esto Más o menos Es una muy buena señal Para mí Porque en el primer directo De Hades A partir de la primera hora Ya no podía Siendo que Durante la primera hora No es que fuese muy bien La cosa Pero Todo como siempre ha sido Tenemos que acometer Muchísimas reformas ¿No padre? El contratista La morada Me ha enumerado Todas las tareas pendientes Le he ordenado A Nicte Que supervise esa lista Ahora es su problema Y probablemente el tuyo ¿Cómo te sientes Al saber que tus correrías Causan tantos destrozos? Me siento genial Ahora que lo dices Así creamos empleo ¿No? Ve a distraerte En otro lugar Sea cabrón ¿Mejoro que llevo Esperando una eternidad? Casa de la muerte Comida en mal estado He visto He visto Que alguien Ha pedido la lista De gurus menores Del contratista De la morada Zaglio No te tomaba Por un agente De las moiras Sí, una caja De sorpresas Tanatos Pero estas moiras Son tus hermanas ¿No? Me sorprende Que no haya solicitado La lista tú Supongo Que no era mi destino Tampoco Crees que las conozca Suelen mantenerse aisladas En algún lugar A menudo me pregunto Si todo está predestinado De verdad O simplemente Van improvisando Sobre la marcha Podría ser Podría Podría venter Una suposición O algo así Creo que ha dicho No lo haría bien Toma guapi No es gran cosa Pero te he traído Un detalle ¿Quieres que Quieres que Te lo quite De las manos? Bien Pero acepta Esto de mi parte Y si te preguntan Estamos en paz No, mejor aún No cuentes nada ¿Entendido? Mariposa perforada Gracias Tom Mariposa perforada Mola un huevo también La verdad Ya me responderás Cuando decidas tú Chaval Pero el caso Es que tengo Una pregunta Sobre el tema Igual que tú la tenías ¿Por qué se marchó? ¿Por qué te dejó En concreto? Porque no sabía Que estaba vivo Parece que Nick Te me revivió Poco después de nacer Pero para entonces Madre ya se había marchado Y lo dejaron en paz Por motivos Que intento averiguar Madre el Tanato Super Sundere Ya ves Vaya Te habrás quedado De piedra Y explicaría muchas cosas Me parece A ver Normalmente No me gusta especular Confío en que encontrarás Las respuestas Que buscas Si no cejas En tu empeño Gracias Una voz de super macho Para las mujeres Si hay en plan Le pongo a Dusa Esta voz Que tiene una voz Super aguda La cabrón Hostia me ha costado mucho Cuando hable con Dusa No sé muy bien Qué voy a hacer Hola ¿Qué te ha pasado? Simplemente ¿Has muerto? ¿Has muerto sin que nada Te apuñale? Apurre Envenena Incinere Aplaste Reviente Convierta en piedra Pero Estás de vuelta Deben Haber sido Esas cosas naturales De las que hablan Los mortales Es probable Parece que no quiere hablar De la maldición ¿Eh? Sí No me fastidies Creo No me duces las normas La violencia Está prohibida en casa Vale No tiene intención De violenciar Oli Toma Una Slavaj O Slavaj Como sea Le podría comprar directamente 15 llaves a este Pero son un huevo A llaves Ay Dusa 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 ¿Cómo? Pero Pero tiene que haber un error Príncipe Este regalo es para mí Quieres que sepas que todos te apreciamos Dusa No trabajes demasiado por mi culpa ¿De acuerdo? Ah Es super cute Está totalmente Jornión Me inconsagreo Oye que bien Oye has traído algo de pescado Lo vuelo desde la otra punta Que bien El jefe de cocina Otra va a quitarte las manos Debo de estar en la catina Como siempre Gracias por ayudarnos Príncipe Hago lo que puedo con la voz Claro Menos me ha quedado el néctar primero Porque luego se va A veces A veces me ha pasado En la otra partida Cuando le iba dando néctares Para ver como se hacía A lo de empezar el romance A veces me pasó Que se iba Porque hablaba con ella primero Y se me olvidaba Porque claro Obviamente No leía el texto Porque no quería saber bien Cómo va su trama Pero Pero hablaba con ella Y le daban néctares Para ver si Si simplemente Había que hacer eso Ah por cierto Hay otro hijo de Nyx Que es literalmente el destino Podrían preguntarle a él A ver Contratista Esto Esto es bastante Chachioso La verdad Sí Creo que voy a ir directamente A por ello Aprobada No me vendrán mal Unas cuantas gemas extra Cuando estéis fuera Arramblando con todo Si deseas buscar gemas En mi reino Te animo a ello Ay gracias La jugada Los murciélagos Vigilantes Mola Viviantes No como las típicas Murciélagos muertos Estos viven Los murciélagos Vigilantes Mola bastante También Por cierto No No tengo La chimenea Ray el contratista Es que Esta pared de aquí Que es tan fea La puedes cambiar Por una chimenea Y como sinceramente Quiero bloquear ya la chimenea Porque está muy feita Esa pared Esto se queda muerto Cuando no estás Y así sigue Cuídate colega Parece que ahí no era Para avanzar en su tramo Porque ni siquiera Tenía exclamacióncita Nicte Mi madre pareció Bastante preocupada Cuando se enteró De que el olimpo Me estaba ayudando ¿No la habrás puesto En peligro En vocalar A los dioses? ¿No había otra manera? No No la había Ha estado en peligro Siempre Lo volteé Sí Incluso de mi vista Pero no basta No creo que la hubieras Podido encontrar Sin ayuda del olimpo Y si no Les hubiera revelado Su existencia Si descubrieron Quién eres Sería peor Ah, menudo embrollo ¿Cómo vamos a arreglarlo? Los dioses El olimpo Siguen creyendo Que pretendes reunirte Con ellos Confío en que podamos Mantener esta confusión Mucho tiempo Quizá no para siempre Pero el tiempo Es suficiente Para encontrar una solución Quizá con la ayuda De tu madre biológica Tendré cuidado Ay, empleado Del mes Cerviro Cerviro es el ciervo del mes Ah, y no está Quería acariciarlo Para Felicitar Coño, la pila Vale No me había dado cuenta Que tenía tantos documentos Literalmente Esta pared Son en realidad Documentos de Adder Joder Las aportes estas de padre Siempre están cerradas Uh, las aportes estas de padre No te acerques a eso Y se fue cuando no está Creo que si te mata Adder No está luego aquí Porque es como que has vuelto Tú antes que él 150 gemitas extra Podría pillar ya los cofres Súper mejorados Pero Bueno, a la larga A la larga compensa Aunque era el que no Como ya Van compensando menos Pero a la larga Siguen hertando bien Voy a seguir ahorrando sombras Vamos a ver que arma Tiene ahora La La set de sombra O como se llama así Cerbero va a estar empleado Ever Totalmente Mira eso Mira eso el premio ¿Qué sigue siendo esto? ¿Qué es todo esto? Supongo que es hora de darle uso a eso ¡Hostia! Vale Comenté al principio del directo Que no sabría qué sería esto Ahora echamos un vistazo Primero ¿Me pongo la meliposa perforada? Creo que sí Más 1% de daño Cada vez que superas Enfrentamiento Sin sufrir un rasguño Por otra parte Con la lanza Bueno No tiene mal rango Creo que me las apañaré Para mantenerme al margen Tenía daño adicional Por castigo Sí Bueno En mi genitorio Cosa más daño A los amigos Por estándar y especial Durante 10 segundos No sé si al golpearlos O Simplemente al hacerlo Me pongo en un modo Creo que al golpearlos Porque a mí no me sale Ninguna partícula en especial Y hay otras estas Que si lo hacen A ver Te voy a ser sincero Colega Has impresionado a alguien Muy por encima de mi nivel Y si alguien tiene algo Que proponerte ¿Estás escuchando? A ver si lo adivino Tengo que abrirme paso Por el inframundo Tras usar el pacto de castigo Para que la travesía Sea aún más traicionera Y si tengo éxito Me recompensará Con algún tipo de Frus De fruslería inútil Me Estamos hablando De algo muy gordo Tío ¿Ves eso de ahí? Una baratija Vamos ¿Qué te parece? ¿Tienes miedo? Sí Un pelín Si te interesa saberlo Alguien intenta provocarme Para que es el pacto de castigo Y está funcionando Tienes que inscribirte En la competición ¿Qué ha pasado con esa ventana Rosa que había ahí? Ahora hay unas Llamas Anaranjadas Bastante amenazantes Y un enorme pacto de castigo Colgado sobre la salida Es un poco siniestro Mi padre se ha pasado por aquí No tengo ni idea Tranco En serio Estaba aquí A mi aire Pensando en mis cosas Y de repente ¡Pam! Un golpe por la espalda Me rompí en pedazos Y no me enteré de nada Cuando por fin me recupere Ya estaba todo así Una explicación tan probable Como cualquiera Supongo Tengo que ponerlo en 8 Y tendré algo A ver ¿Qué me podría poner? Ahora es extra obligatoria Estas las amigas Tienen mal eficacia En sobrevivir Movimiento y ataque Por... Mandos intermedios Me parece bien No es para tanto Adorno al inframundo No quiero Se ve reforzada Es peligroso Calistenia Calistenia programada Las amigas Tienen mal vida 15% Pues ni él No hay enemigos Con armadura Tienen ventajas Rargos peligrosos Que habrían Por enfrentamiento Uff ¿Sabéis cuál se voy a poner? Aunque me va a joder Bastante me parece ¿Dónde? ¡Eh! Jato Muchas gracias por el hosteíto Guapo Guapo tú Bonito ¿Cómo estás? A ver Esto de aquí Me de esa extrema Los jefes de carga En el mundo Aprende nuevas técnicas Manusa una región Por nivel Primero el tártaro Vamos a poner Menos curación Podría poner la tienda Más cara Y evitar las tiendas También Son dos más de calor Y no compro Y ya está Que las horas Están obligatorias No sé yo Plazo apretado No Dos haya sido Empleada el mes No lo sé Debería Sirve de algo Ponerte dificultad Sin haber conseguido Todas las recompensas De dificultad Anteida al fuego Es para una cosa Que me ha aporto aquí Es Kelly Que me interesa La hydra Es una pringada Vamos a confiar En que lo siga siendo Ahora Ahora me he desaltado Esto tengo que Vale Se alcanza la victoria Con esa barra de calor Venga Que sinceramente Por mucho que me interese A sed de sangre Si nos vamos a poner En ese plano Voy a llevar mi arma Predilecta Porque esta run Va a ser Chunga Esta run Seguramente una pierda Pero me han dicho Que llegue a 8 de calor Y llego a 8 de calor Coño Dios Artemisa Gracias Hay algo Sobre ti que me inquieta un poco ¿Lo estás contando De desesperación? Al principio Pensaba que sería La falta de paciencia Pero ahora veo claro Que te impulsa la urgencia ¿Qué es lo que buscas en realidad? A mi madre biológica No Vale He conseguido lo que quería Tengo 30% De probabilidad de crítico Ahora mismo Y cada vez que Venza sin recibir daño Me llevo Un 1% de daño más He vuelto Y con la play libre Que vaya bien esa personación ¿Qué ganas? De jugar a persona 1 Para jugar a persona 2 Para jugar a persona 3 Para jugar a persona 4 Para jugar a persona 5 En el canal me refiero Sé que técnicamente No importa jugar Toda la saga o no Porque No tienen continuidad Excepto persona 1 y 2 No tienen continuidad Pero ya que voy a jugarla Me gustaría jugarla toda Porque ¿Por qué no? Y ya que la voy a jugar toda Pues la jugaré por orden Total Si estuviésemos con el boom De persona 5 ahora No O sea Igual sí jugaría a persona 5 Pero como eso Hace ya tiempo que se pasó ¿Sabéis qué juego Sí que voy a jugar Nada más salga Para aprovechar un poco el boom? Persona 5 Strikers Ese se va Derechito a YouTube O sea que si os interés Abre game play De Persona 5 Strikers Siempre Siempre podéis Prestar atencióncita Al canal de Yuru Como no creo que justo Tenga una serie libre La semana que salga Seguramente lo haga como serie extra Rollo los jueves O algo así Que no subo nada Porque ahora mismo tengo Lunes Batman Martyr Dark Souls Miércoles Anima Que Anima me parece Que esta semana ya lo acabaré No La semana La semana que viene Creo que Sí Tengo un vídeo grabado todavía Sin subir Y el siguiente que grabe Ya seguramente sea el último Realtando por ahí Para ir con rapidez Eso me gusta un montón Esto Look at this shit Sí, sí Pero es que gemas Que qué busco en realidad Yo no me acuerdo Con mi profesora A ver El pozo de Caronte No son más caros Los objetos Eso es interesante Creo que voy a ir a por las gemas Ya lo siento Sí, sí Fotío Pero Main gemas Ahora mismo Ahora mismo Me importa mucho Conseguir gemas Ya veréis por qué Cuando llegue el momento Ya sabéis Que no revelo información Antes de tiempo Madre mía Anda que no está roto esto Porque tengo Conga tan en la cabeza Ahora Conga de Gloria Estefan Era Oh shit Tú Tú con ayuda extra Además Porque tengo Lo de que los mini jeffers Tienen Igual tu ayuda extra Es solo esa trampa En cuyo caso Pues bueno Desde luego me la ha comido Como un campeón Pero Y la trampa también Pito Creo que he escuchado El móvil de fuego Vibrar muy fuerte Sí Me estaba llamando a mi madre Entiendo que no sabiendo Que estoy en directo Percibo que has forjado Un vínculo más fuerte Con tus mecanismos De destrucción Pariente Me parece fantástico Que esos aspectos Modificados Te sirvan bien Que sexy Aras aras Más 150% de daño O sea 250% de daño Realmente A mi me parece bien Es el fuego al que vibra Sí Obviamente Esto me va a ver Mejor contra los bosses Que va a ser Lo que me da problemas Ahora O sea que Néctar No tengo Néctar ahora mismo Solo tengo uno ¿Verdad? No tengo Néctar ahora mismo O sea que Vamos a ir a pillar el Néctar Porque si no ¡Ay qué bien! Otra vez aquí Sí Joder Qué buena elección Venir aquí Poseidón Poseidón tiene alguna cosita Bastante buena Esto por otra parte Sería más daño Para el estándar Creo que ahora mismo Me interesa más simplemente Tener más daño Para el estándar Que cualquier cosa Que me pueda dar Poseidón ¡Uy! Mierda Ahora que caigo no Ahora que caigo De hecho Poseidón Me puede dar algo Que me interesa mucho Porque he tenido que pensar En ello oculto Después de Si de hecho En El que a ver Como de todas formas No es que sea un secreto Ni un spoiler No sé si recordaréis Que Poseidón Tiene Una bendición Que Aumenta las probabilidades Voy a poner el móvil En la puta cama Que aumenta las probabilidades De que te den O sea Aumenta las probabilidades No Que te da Cuando consigues Dinero Sombra Y gemas Te dan un porcentaje Mayor Y A 8% De daño Y claro Eso para farmear gemas Es la hostia Y es que yo de hecho Cuando estuve Queriendo farmear gemas En la otra partida Llevaba Llevaba el amuleto De Poseidón Precisamente Para asegurarme Bendiciones suyas Y si tenía la suerte De que la primera vez O sea La primera bendición De todas Nada más empezar Me daba Me daba la mierda esa Es que encima No solo Tiene eso Sino que también Te puede dar otra bendición Que simplemente Te da Te da vida Dinero Sombra Y gemas Ha sido una cantidad aleatoria De todo eso Y es que joder Entre las dos cosas Ay joder Siempre 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 me pasa Que activo Un cofre infernal Y luego me meto En una trampa Porque como Ah bueno Hasta que salgan Los enemigos Mientras está hablando Hades Aún no se van a activar Las trampas Y obviamente Si que se activan Por suerte La mariposa perforada No está activa Durante los cofres Estos son 10 gemas Pero es que lo de Chaos Me puede ayudar A ganar la run Y teniendo en cuenta Que llevo los de 8 De calor Me interesa ganar la run Estaría guay Que me tuviese en cuenta Algo que he ganado Con 8 de calor Y ya me diesen siempre Recompensa en los bosses Hasta que llegue A 8 de calor ¿Verdad? Pero no creo Que vaya a ser así Aceptemos el regalo De Chaos Las divinidades del Olimpo Compiten a tu favor ¿Cierto? Tan a menudo Que olvidan sus modales Te colman de bendiciones Yo en cambio Simplemente te ofrezco Una elección Bueno Ellos también me ofrecen Elegir Entre solicitadas Mediciones Cada vez que uso Un especial Pierdo vida Eso ni me va a afectar O sea que Viene a significar Que dentro de cuando Enfrentamientos Hago más 72% De daño por la espalda Lo cual Ahora mismo Más daño con el acelerado No me sirve de nada Porque con la mierda Es que tengo ahora Acelerado es el primer golpe De la sucesión Y cada vez que esquivo Obviamente Pero con lo que tengo ahora De disparar así Seguido con el arco No hago tanto el acelerado Como suelo De hecho a veces me pasa Que me pillo lo de Artemisa De hacer más daño Con el ataque acelerado Y luego me sale Esta mejora de Dédalo Y es como Bueno pues ya no me sirve Tanto lo otro Sabéis lo que tiene que ser La polla Lo que tengo ahora mismo Más lo que os comenté La flecha explosiva Que la debilidad Es que tardan más En cargar el golpe O sea imaginaos Aquí no voy a comprar nada Por motivos razonables Porque ahora es todo Super caro Aunque si no No me lo llevo Es que podría comprar esto Pero Prefiero ahorrar Para en la última tienda Poder tener algo chulo De verdad Si mi teoría es correcta Ahora vamos a ver algo guay Malo para mi Pero guay Mis hermanos y yo Hemos llegado a un acuerdo Hemos llegado a un acuerdo Hemos estado hablando Y hemos llegado a un acuerdo Alguien no sabe leer Como puedes ver No puedo poner voz fantasmal Curioso Me cuesta poner voz fantasmal Que voz de mujer No me esperaba yo eso Tres contra uno No parece muy justo Que lo que hacen realmente Es una super mech Mech potenciada Y de vez en cuando Con cameo De alguna de sus hermanos Bueno De alguna de sus hermanos O de Tisifone Que por ahora es la única Que se está viniendo En aparecer Mira ahí está Esto está muy roto Esto está rotísimo No me esperaba Hacerle un no hit A las tres herinias A la vez Sinceramente No son muy las tres A la vez Pero Sabéis Que me acabo de sacar El 1% De daño extra De la mariposa perforada Contra la Megapastia Ah Joder Que tonto soy He hecho Para cargarme rápido De esos jarrones Voy a tirarles un especial Como de todas formas Aquí me curo Voy yo con las temibles serinias Aplausos para Folvoro Bien Sabes que está dentro del fuego Que se comió el móvil Exacto Por eso vibro Condición aplicada Consecuencias duraderas Ah vale Claro que me cura menos Me da un poco igual Porque ahora es un móvil Fúbido Esto para mí A los asfodelos Si me he cargado las herinias Sin recibir daño Las tres a la vez Claramente Voy bien Es que de verdad Está tan roto El El spameo del arco Pero tan roto No hay No hay No hay Tres Tres Relas Aquí Pescarse Se pesca en silencio Porque sabéis No quiero espantar A los peces Obviamente Que me va a haber salido En el Jodice Vamos a ver Que era Más daño por la espalda No recordaba que era Lo que había pillado De De caos Es que de verdad O sea Es que tengo un 30% De crítico Sabéis O sea Mal no voy Granada de poder Mira tú Que bien Más daño Para el ataque Estándar Y aquí Dinerete Que no me va a venir mal Teniendo en cuenta Que ahora las tiendas Son casi el doble de caras Ojalá hubiese sido vida Para estar ahora azul Pero Realmente voy muy bien O sea Pensé que Pensé que iba a ser Un poco más imposible La run A tope de calor Pero como el arco Está rotísimo Y encima nada más empezar Bueno Casi nada más empezar He conseguido eso Lo que sí he conseguido Nada más empezar Es el 30% de crítico Arquince Lo traía Lo traía de casa Pero ya me entende Morir por mí En plan Por mí Literalmente A mis manos Causa de la muerte Yo Más daño Para el estándar Y ahora hago más daño Por la espalda Uy Si encima consigo Que el ataque Que el ataque estándar Sea más rápido Que es una cosa Que te puede dar Hermes En el terreno Obviamente no vamos A priorizar tanto El dinero Porque ni de coña Voy a conseguir 1.800 Para comprarle un diamante Al final Suponiendo que lo tenga Porque también puede No tener un diamante ¿Dónde hay enemigos? Ahí está ahí Madre mía El one shot Que le he hecho el primero No se lo ha abierto Venir Pero literal Que por cierto Tengo que acordarme De Marte Que tengo La mierda esta Del husbando De Thanatos Porque estoy de vez en cuando Un poco con la mentalidad De bueno Por un golpe no pasa nada Pero sí que pasa Ya pensaba que Tras limiarte Y llegar a la superficie Te vería mejor Desde el olimpo Pero no Parece que estás en cuando En un 80 O algo así Que es raro ¿Verdad? ¿Para qué estándar Es más rápido? Es un 10% solo Pero No sé Teniendo en cuenta La velocidad A la que disparo Ya Todo lo que aumente Atenea Me gustaría mucho Una bendición buena Del ardor La verdad Creo que voy a Atenea Lo primero Porque así Digamos La aseguro en mi bando Y no puede ayudar A A Teseo Que eso me podría joder mucho Y lo segundo Porque según En qué habilidad Me pueda dar reflejar Me vendría super guay De hecho Con la velocidad De ataque que tengo Actualmente Con el tema este Del spameito Me vendría bien Hasta Hasta en el estándar Pero claro No No voy a quitarme Ese 15% de crítico A ver Maldito Cristal Adiós a vuestra Inmortalidad Bien Bien Normalmente Estás tomando una fase Supongo que ha sido más chungo Precisamente Porque solo era una fase Siempre Siempre puedes contar Con mi apoyo Sabreo Para mí Los necesitados De nuestra familia Están por encima De todos los demás Y el reflejar En el acelerón Es muy bueno 7% menos de daño O sea Resistir 7% de daño También está muy bien Pero Reflejar En el dash Viene súper guay En el elisio Esto Marcha Bastante Chachi A ver si consigo No recibir daño Que por lo pronto Desde luego Voy bien A ver A ver A ver A ver Morí 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 Ay Dios Es divertidísimo El arco Ametralladura Toma ya ¿Cuánto llevo ya De daño acumulado? Ah ¿Por qué? Ah Vale 12% de daño extra Que parece poco Pero con los criticazos Y eso no lo es Y con lo rápido que ataque A ver Por aquí Hostia me acabo de dar cuenta De que Medusa Fue una sacerdotisa La tenía Que se acostó Con Poseidón Sí pero Dusa No sé si es Medusa Porque por lo que Por lo que comenta Parece que no tuvo cuerpo nunca Pero por otra parte Si hay Un detallito Que me da a entender Que es esa Medusa Pero claro Si nunca tuvo cuerpo No sé O sea A lo mejor Teniendo en cuenta Que aquí Persephone No es hija de Zeus Me parece que Que en este juego Trastocan bastante El tema de los líos amorosos De los dioses Ya que los han hecho Tan majos Y eso Sabéis Pues sería rara Algunas de sus historias No encajarían mucho Con el tema De que sean majos A ver Todo que están Haciendo un 30% De daño Me pone Sí porque la tienda Ahora mismo no me interesa Vayanos cobardes No sé A mí me gusta Que haya buen rollo Con Con el panteón griego Aquí No sé Me gusta Que me caigan bien En general Hay algunos Que sintiéndolo mucho El rollo Además de que Seguís siendo Bastante arrogantes Y eso Anda Mira lo que te han dado A ti Esto No son los retales Aposentados Donde imaginaba Que viviría la hidra Qué bonito Que no han dado Una piscina Pues eso Que Hay algunos Que siguen siendo Muy arrogantes Y eso Y Por la mitología No me terminan De caer bien A pesar de que sé Que Que no es así En En este juego Pero sí que En general Me caen bastante mejor De lo que me suelen caer En la mitología Algunos días Menos Atenía Que si bien No me cae No me cae mal Me parece un poco Capulla a veces A ver La única que Que realmente Me tiene super in love Es Artemisa La verdad Ay Se ha librado el cuello La hidra ¿No? Ahora Ahora en la tercera fase Va Qué guay ¿Ves? Eso sí es una técnica Un poco más digna Dejar de estar Atada a un punto De la zona De la zona De la pelea Al muerte igual Pero Quitando el incesto De la mitología griega ¿Qué cojones? Sí la verdad Es que Es raro ¿Verdad? Pensar que Que Zeus No se va follando a su familia No sé Tampoco especifican Si se va follando A su familia o no Pero desde luego Parece que Persephone Es hija de Demeter Y un granjero A lo mejor A lo mejor A lo mejor Ese granjero Que hay ahí Es Zeus Pero No Norteño momento Mejor A ver Nada Nada La verdad O sea Voy a ver Si Como no Me he molestado En leerlo Muy bien No Al más 50% Está guay Pero Vamos a continuar Nuestras andanzas Se acabaron Los afoderos Para el saco Ahora El resto de bosses Deberían ser normales Me pregunto Cómo serán Teseo Y el Minotauro Y Hades Mejorados Pero Por ahora No lo voy a averiguar Algún día A lo mejor Granada de poder O vida Supongo que vida Porque para Granada de poder No tengo gran cosa Ahora mismo Bueno Hades Igualmente Se fue Yo Sobrina Igualmente Si Algo es algo O sea Un poquito de incerto Supongo que si Hay Lo que es que No tanto Hombre Te puedes follar Hasta donde yo sé Te puedes follar A Tannoth Que viene a ser Tu hermano Ductivo Que quieras que no Bueno De hecho Me suena que O sea Me suena que La mitología Bueno Algunos mitos Algunas versiones De mitos A ver Si Persephone Tenían otro hijo Pero no recuerdo Quien era No sé Si incluso Sería Himnos Ceos Ceos Es un Ganso Tu mejor amigo El perro De tu sofá Seguro que también El granjero Si Toma Toma Ah pero Es el hermano Es un hermano Si 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 os habéis criado Como hermanos Y hasta hace Dos doritos Pensabas que era tu hermano Me parece Perturbador Que te lo folles A ver A ver También La 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 Porigamia O está bien Virta O por lo menos Tu Tu romances Lo veis bien Porque tengo entendido Que no hay ningún problema Por salir con más De una persona ¿Cuánto no empecéis Por infligir? Que me gustaría Hacer 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 Lo de la Moira Pero Como que voy a pillar Este Que al menos Quereis que no Es 250% De daño extra Puedo por ejemplo Ahora pillar esto Y Hacer Y oye Un poquito de daño Así extra chulo Le he hecho Por dios Zagreo Focus Ahí 34 gemitas Que me llevo Para sacar Le afecta El No Son 34 Vamos a hablar Con Patroclo Que ahora si que aparece Es verdad Patroclo Cabrón Cuando yo te necesitaba No estabas aquí Lysalisa Se casó Con su almado Adoptivo Y no pasa nada No pero A ver A Lysalisa La acogió La acogió Quien sabe Que la acogió O sea La salvó Más bien Pero luego Quien la crió Fue una persona Completamente diferente Me mostraré Me mostraré Me mostraré Me mostraré grosero Me mostraré grosero la última vez Furaneo Perdona mis indiscrecciones O no Pero deseaba disculparme No tiene importancia Aun así Si pudiese ayudarte de algún modo Me lo dirías ¿Verdad? Me temo que no puedas librarme de este tormento Encárgate de tus asuntos Y yo me ocuparé de los míos Recárgate a los asuntos De desafío mortal Me cura 30% de la vida en cada estancia Durante 5 estancias Y ataque estantos Más 40% de daño Eso incluye Teseo en Minodauro De hecho ya tenía un objeto Que me daba más daño Para el estándar O sea que Joder macho Todo está mal ¿Por? ¿Porque te parece mal Que Disalisa No se follara Su hermano adoptivo? ¿O qué cosa? No Ya es ahora No te gusta que domine yo la pelea ¿Eh? Orbe de mariposas de mierda Que si no te puedes fallar niña Que si no te puedes fallar Otra hermano Ya ves Que mierda de mundo Perdona el desprecio de Demeter Sobrino Aún se está recuperando De la repentina desaparición De su hija Aunque fuera hace mucho tiempo ya La chica simplemente hizo Puff Y se convirtió en chocapix Intento animar el ambiente Cuando está ella Pero no hay forma Sigue amargada Por mucho que le ofrezca A mi miembro Dice Zeus Pero somos hermanos Pillamos el llamamiento de Zeus O el relámpago Vamos a pillar el relámpago Ahí Cha Con el nuestro especial cargado Súper chulo este de ahora Cha 26 de vida Puedo pagar 26 de vida Vamos a ello Caosito Hola En el nombre de hadas Es de memora Y ahora vamos a poner gemas Tú de lío Yo la verdad es que si Mi hermano aún no terminaba su roleo Cuando acabase el directo Pensaba intentar el boss secreto de Delgate of Memories Pero la verdad es que Después del directo de Hades Igual no puedo ponerle voz a la portadora O sea que no pensó muy bien Esa idea Ahora sí que estoy listo para elegir Entrarte misa ya tenía En su día No me vi capaz Pero ahora sí Entonces se quieren que elija un favorito Sí Quieren y lo harás Lo siento mucho a Zeus Pero El marcado la verdad es que viene muy bien Contra a Teseo de un otauro O sea que Dice Zeus Dice Zeus Hermanos Si estamos de acuerdo ¿Por qué discutir? Eh Quieren mejor Eh Quieren mejor Madre Y Serisa O O Bucciarati O faltaron Sí La verdad es que Bucciarati es mucho mejor Mami No podrías haber evitado esta situación De numerosas maneras Pero eliges provocar mi ira Que por cierto La cabrona de Atenea En la otra partida Es la única deida Que me ha matado En una En una de estas venganzas Porque Salieron un montón de enemigos tochos Y yo Luché fatal Las cosas como son No como ahora Que lo he hecho bastante mejor Y no he recibido daño Sagreo Todo Todo queda perdonado Y no me siento ofendida La venganza es tan solo Otro pasatiempo Que si no El de todos Los dioses del limpo Pero que hijos de puta Todavía hay que reflejar Dejar puertas en amigos Bueno ¿Por qué no? Así si atravieso Alguien con el dash Cosa que seguramente Pase muy a menudo La guarda De hecho De seis minutos Los atravieso Bastante con el dash O sea que Hacerle después Mal daño por la espalda Mola Pero Zeus Somos hermanos Uy Me quedó un golpe Pero sí Estaba reflejando Bueno pues Ya no me llevo Un 1% de daño En esta pelea Vale Ahí ya no hay Ahí ya no hay excusa Esa me la he comido Con patatitas Y eso casi también Joder Que pringui Ah bueno Aquí ya te Compenso Ay coño Mierda Voy a salir Con menos vida Que con la que entré Entre lo que he tardado Y ese último golpe Voy a salir Más o menos Con la misma vida Que con la que entré Me hace demasiada gracia Pero Zeus Somos hermanos A ver Resumente todo Pero si somos hermanos Sí Gran resumen Olimpo Acepto el mensaje Después aceleró Antes de que Tenga un rayo Uy El roleteal arrojadizo De 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 Ningún eufemismo Para nada A ver Mucho público Eh Teseo Antes de que empieces Con tus fantasmalas Me gustaría oír Al buen Asterion Apenas le dejas de decir Ni media palabra El rey habla por los dos Retaco Aunque si quieras que te diga algo Te daré el gusto Yo también le daré el gusto Le daré el gusto A mi fiel lanza Que ansío atravesar Esa carne pálida Suave y vulnerable Tuya Muere Au 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 Vale Sí Es una cosa guay Puedes hacer que Que Asterion se choque con Teseo No sé si en directo lo llegué a hacer alguna vez y no me di cuenta Pero desde luego Cuando vi que se podía hacer fue en la otra partida Es que es eso Al estarle prestando más atención a A textos y eso Bueno Un desafío mortal para este par Me parece un pago más que asequible El punto en el que con Teseo no se derriba Que una cosa No debería meter eso Me encanta a Teseo Es la hostia Seguro que hay errores de 34 de Folgore Hombre sí De parco Folgore digo yo cabra Subió a nivel la mariposa Y he mejorado La cosa esta Digo que una cosa chula De la pelea contra Asterion Individual Es que si la haces chocar contra una columna De los escombros que caen Le suelen hacer daño Pero Aquí no Aquí no Así que has podido con el mejor de Nelicia Sí, he podido Bueno Eso no me lo pillo Por si me puedo Acabar consiguiendo bastante dinero Como para una Para una bendición de la chula O sea En efecto En ese caso Me vendría bastante guay Pero no tiene sentido Perder Perder la oportunidad De comprarme una bendición chula Por Comprar una cosa Con la cual la siguiente bendición Sería mejor ¿Sabéis? Tal vez tiene bastantes años Seguro que lo va Exacto Hay 900 Es que queréis que no Si me sale Si me sale la buena buena De esquivar Son 20% De esquivar Que eso Por si no tengo ya Bastantes probabilidades De vencer a Hades Con lo que llevo Si consigo un 20% De probabilidades de esquivar Sería aún mayor ¡Ea! Se me está dando Se me está dando Mucho más fuerte De lo que pensaba La La run Esta a tope de calor Ni siquiera recuerdo Todo lo que llevo Solo sé que las tiendas Son más caras Y los dos primeros bosses Tienen más cositas No sé si a lo mejor Tenía lo de recibir más daño Creo que no Ah sí Ya recuerdo otra cosa Que he llevado Que los mini heafer Tenían Compañero extra Y en este caso Van los hijos de puta Y sacan a la A la hiper rata A Ratingan Ay Mierda 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 Muérete tú Coño Ea Ratingan Muerto Y aquí En cuanto te quiten el escudo Ya no puedes atacar O sea que 200 monedos Y ya estaría Todas las rentes Fulgores Tienen más caros Prohibimos Fulgores Y ya Un poco por esa Chabadera también Pero No te preocupes Janda Estamos acabando A tope con armas Es conocido Es conocido Y se hace profesional Es de la barca Las armas de los fallecidos Tienen que llegar a informar De alguna forma Es parte de mi trabajo Los traigo aquí Y las llevo abajo Sí Suponía que Vuestro trato Era ese Bien 20% Esquivar Toma ya Supongo que Si fuese heroica Serían 25 Anda Una tosca red de túneles Se extiende desde Uno de los fríos laterales Del templo Refugio de despiadados Moradores Repudiados incluso En este reino De los muertos Que por cierto Ajá Me había parecido Escuchar uno de esto Fulgores calienta Más que un sol De verano Ya ves Puto fulgores Que polvazo tiene A ver Ajá Rasponto Pues Artemisa Vida Vamos a ir con la Artemisa Primero Que es más Son de Hachar Fichas a Fulgores A ver si él quiere A Fulgores De luego No parece que le parezca mal O sea Fauno de mierda Que no me gustan Tus venenitos ¿Qué es esto? Pues ahora que lo di te No tengo ni idea De qué es Solo sé que cura el veneno La cosa es como Lo sabías tú La primera vez Que lo bebiste Porque simplemente Estabas ahí en veneno Y dijiste Bueno Voy a echarle Un chupito A esta cosa A ver si ayuda Y ayudó Pero no tenías motivo Para saber eso Tú Siguiente Joder No sé por qué Tengo tan pegada Esa canción Pero es que me gusta mucho Si es verdad Que hace poco La estuve yendo En realidad sé Que la tengo pegada Porque hace poco La estuve yendo Pero otra vez Que tengo tan pegada A una canción No tengo esa misma necesidad De cantarla en directo Ah Pues bueno Un lolillo más tarde Venga Me tendría que ir Al otro ordenador Y no No veo por qué No echar un lolillo ahí Ya que se puede Para eso Tendrás que esperar A que me termine De ir al otro ordenador Pero Casi Casi me como un veneno Al final lo que me he comido Ha sido una trampa Pero bueno Lo prefiero al veneno Que es como más indignante Que es un escupitajo De fauno Básicamente O sea No quiero Hay muchas criaturas En este mundo Que quiero que me escupan En la cara Pero el fauno No es una de Uh Heridas lacerantes Eso me hacía falta Bueno No tengo ahí Que me hacía falta Para la elección Previrtinado Oh Era el único Que me hacía falta Bien Eso es más gemar Más cositas O sea Es más probable Que podamos hacer cositas Canta para mí Folgi Me he chivado aquí Support Por no querer Que un fauno Me escupa en la cara No sabía que estuviera Ella en contra de eso Hay como era El novio que ha encontrado Joseph Joder Con la trampita Que quieras que te ocupa Para que te escoba En la cara Si es verdad Que no Que he dicho Que hay Que hay varias criaturas Que sí Y no la he descontado A ella Pero eso no implica Necesariamente Aunque desde luego Es muy probable Para mí Para mí O sea que voy a llegar Full vida Casi A A Papuchi Porque ahora voy a conseguir Otros dos de vida Al cruzar esa puerta El príncipe Zagreo Ofrece de uno Para Cerbero Uno de sus aperitivos Preferidos Cerbero derrotado La verdad es que Por cierto En el one shot de hoy Rolet a un reptileno Que cazaba comunistas Y pertenecía a la legión Maravilloso A ver Los reptilianos Están en contra Del comunismo Por eso el mundo Que como todos sabemos Está dirigido por reptilianos Es tan capitalista Fuera de mi puñetero camino Y pensar que el Olimpo Te ha estado ayudando Debes estarles muy agradecido Por su ayuda Sin la cual Nada de esto Habría sido posible Si en cuanto a eso Padre Dejaste que Madre Se marchase Porque temías Que los dioses Del Olimpo Descubriesen todo Y no respondiesen bien Dadas las circunstancias Agradece que las Moiras Obviamente no andas muy desencaminado Y no andas muy desencaminado Y me lo traje conmigo Eso es lo que querías oír Te llena eso de rabia Desata Entonces esa ira Fuera del directo Un poco de De calidad Que queréis echaros unos fornites Tenía un robot Tenía un robot llamado Matacomunistas Mako para los amigos Mako para los amigos Que ha pillado al personaje De Hawk Que era un traidor Que no comunista Ojalá sea La historia de que La agarró de la pierna No sé Desde luego dice Que por lo que conoció Ades y a Nichte No le parecían mala gente O sea que no sé Si habría sido secuestrada ¡Ah! Te he rebotado tu propia cosa Esa ¡Ay! ¡Fuck! ¡Capullo! ¡Ah! Como lo ha hecho un crítico A la calavera Ha quedado marcado ¿Vale? Pues fuera calaverita En lo que estás En plan darkness ¿Qué te crees Un miembro de la organización 13 O algo con tanta darkness ¡Capullo! A ver Espero que no Porque ya me jodería Que a mi padre Le gustase Kingdom Hearts En el estado actual De la saga Antes del 3 todavía Incluso con el 3D Te podía perdonar Que Que fueses ahí Main Kingdom Hearts Pero Los anteriores Siguen siendo disfrutables A pesar de eso Porque al fin y al cabo En los intereses No es que sea super central No es que sea super central Todo el rollo De la organización 13 Y encima Aunque lo sea Da un poco igual Porque en total No es en absoluto La misma historia En Kingdom Hearts 3 No tienen nada que ver No tienen nada que ver En sus planes Ni nada No me había dado cuenta Que hubiese perdido Ya una Una resolución Pues me tengo que andar Con Con ojo Darnes Darnes Muy bien Capullo Con la lancita Darnes Ojalá sea Básicamente Su plan fracasó Bueno Voy a Encima con el poder De Zeus El que violó a tu mujer Haciéndose pasar por Ay mierda Que es mi madre Entiendo que Para no tener Esa historia tan chunga Con la madre de Zagreo Es uno de los motivos Por los que han reducido Los rolletes Los rolletes Eróticos Fertivos Del Olimpo Porque Imagina O sea Cómo Cómo se supone Que tendría que llevar Zagreo El Ah Este señor Que me ha estado ayudando Vueló a mi madre Ay Vale Se me había olvidado Que en la segunda fase No se pone a canalizar Después de quitar La mitad de la vida Porque aquí no invoca Aliador De la misma manera Sabéis un detalle Visual que me gusta Que Que después de derrotar A Hades Cuando entra en la segunda fase Tiene el mismo efecto visual Que tú Cuando tienes El efecto De De hacer más daño Después de un desafío mortal ¿Sabéis esas Esas partículas rojas Que tiene encima Eso también lo tienes tú Con el Con el poder de Ares De hacer más daño Después del desafío mortal Ay Dios No Dios Que creí que aún tenía Un Creí que aún tenía Una resurrección Maldito seas Chico Te crees superior A mí Te crees mejor Que yo Eres un insensato No Puedes No temes realmente Ha dicho You shall not Bueno Pues ya está Hermes estaría orgulloso Joder Ahora 25 Mi RAM Más difícil Porque he usado 8 de calor Y la más rápida Increíble 50 Una sangre de titán Y Nos vamos Básicamente Su plan fracasó Porque un gilipollas Se pensó que era comunista Hizo creer Al resto Que era un comunista Que bien Dale Para mí Una lubina Me hace gracia Que en los ríos De fuera Así haría Parecer normal Perfectamente convencible Pero me hace gracia Y ahora Demeter Que no va a tener Un voz Me parece Estoy aquí O sea Ya pensé eso La vez de antes Y si lo tuvo Pero Solo soy yo Él no soportaba Este reino En un olímpico Zagreo Las bravatas La afectación Mi asfixiente madre Nada Me habría marchado De la montaña Voluntariamente Pero Pero el padre te raptó ¿No? Te rastró con él En el infamundo Así que si en el olímpico Lo descubriesen Tiembro al pensar Las consecuencias Ese bobo sigue intentando Protegerme incluso ahora Lo me raptó Hijo mío Es más complicado Incluso que eso Me alegraba Huir con él Estaba dispuesto A vivir en el infamundo Con tu padre No me atrevo a preguntar Quién te trajo A padre Entonces Básicamente Huiste de casa Para vivir con él No quiero ser irrespetuoso Pero ¿Te dabas cuenta De en qué Te estabas metiendo? No somos jóvenes Solo hemos Son los impetuosos Zagrio Yo había oído De todo sobre tu padre Antes de conocerlo Había admirado Retratos suyos Al principio Fue todo un poco incómodo Pero tenía una brutal Honestidad que me atraía Unos valores iramovibles No prefería a sus hermanos Eso lo tenía claro Se han puesto Se incestuar Así que Abandonaste en secreto El monte olimpo Para vivir Con el dios de los muertos En el infamundo Y en el olimpo Nos enteraron ¿Qué crees que pasaría Si descubriesen? Creo Que habría una guerra Entre olimpo y tu padre Zagrio Sobre todo ahora Después de todo esto Y de tanto tiempo Y de matar a nuestros propios padres Si es posible Borrar a los titanos De la falta de la tierra También nosotros Somos vulnerables Entonces tiene sentido Si padre piensa lo mismo Y cree Que dejarte aquí Escondida Es la única manera De evitar esa guerra Ahora entiendo Que tu padre Con lo que ha explicado En qué cabeza Que es Puede haber tenido Ese mismo razonamiento Oh Zagrio ¿Qué he hecho? No ¿Qué he hecho? Yo No Puedo Y así murió Zagrio Fin del juego Para la grabación Para Steam Tengo que arreglar esto A veces Por acto reflejo Daseo al salir de ahí Porque estoy muy acostumbrado A moverme con Daseo Pero le quita mucho drama A la resurrección ¿Verdad? Ah Casas naturales Otra vez Qué pena Imagina un día Lo tuyo Y vamos Estás muerto Aunque supongo Que a ti No te hace falta Imaginártelo Como hago yo No Creo que aquí Les acaba de irse ¿Cómo va eso? Por todas las diosas ¿Seguro que quieres Darme esto? Segurísimo Dosa Espero que te guste Quería disculparme Puede que no me comportase Como mandalos diosas Es la última vez Que me lo estéis conmigo Pero me encanta este trabajo Y prometo que siempre Daré el callo Espero que me deis Otra oportunidad Dosa Por favor No tienes que por qué disculparte Haces un trabajo maravilloso De verdad ¿Cómo? De verdad Príncipe Pues Gracias Muchísimas gracias Está súper cornyon main Conmigo Que sepas que En mi casa Estaba mucho mejor Que esto Causa de la muerte Asesinato Por fardón de mierda Supongo Lo has conseguido Lo ha conseguido Cerbero ¿Qué? Hola No todo el mundo sabe Cómo acariciarte Una vez más No 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 se te ocurra Chiquitín Meguera ha salido Con sus hermanas Creía que nadie La convencería Para que volviese A trabajar Con Electric y Sifone Ni siquiera Para estar en la misma Sala que ellas Puedo mostrarme Bastante persuasivo En determinadas ocasiones Muchacho Te aconsejo Aunque no me hagas caso Que no saques el tema Meguera es muy profesional Pero ha dejado Muy clara su opinión Al respecto No creí que las casas Se pueden ver Se más incómodas aún Si Dosa tuviera cuerpo Dejaría un rastro De chorrazo Es bastante probable Si Las cosas como son A ver Es que no sé Si pillaré El botín superior Es como que Renta a la larga Pero ¿Qué ha pasado? ¡Oh! De mixto Es verdad Que me dijiste Que me seguirías En el team En stream Que No 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 Cumpliendo palabras ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? A ver Creo que si voy a pillar El botín superior ¿Sabéis? O sea La larga Renta Por el presente Aprobo este gasto Estoy deseando ver el resultado No me puedo Concentrar contigo Por aquí Ah Se siente No veo a mi vida Mejor Así no tengo que poner Vozca Ahora mismo no puedo Que llevan 3 horas De stream Casi De stream Joder Con steam No me Ya veis Contra el sin voz Que no me sale la R Pues nada Liado haciendo cosas Del grado Mucho ánimo con eso ¿Traes llaves? Pues sí La verdad Debería Que es un gasto importante Pero No está de más Espera Siento no poder ponerte Una voz un poco más currada Nicta No te marches Sante No te marches Quiero hacerte algo rápido Imagino como debe de sonar Todo esto Hasta saber que siempre fui A la Persephone Y que recuerdo con cariño El tiempo ¿Qué pasó entre nosotros? Claro que sí Nicta Aunque Porque se marchó del inframundo ¿No sabes? Además de por lo que me pasó ¿Qué importaba que creyese Que había muerto al nacer? Se sentía fuera de lugar Tuvo que hacerse unas costumbres impuestas Y temía que inevitablemente Sería objeto de disputas Entre el Olimpo y este reino Que empezaría una guerra Una guerra No entiendo Por mucho menos se han librado guerras Mi padre tenía que ser Una auténtica carga Además Eso no puedes saberlo Pregúntale a ellos Sobre el tiempo que pasaron juntos Pero He hablado demasiado Ni una palabra más Ya has dicho más que suficiente Hasta pronto, Nicta Espero que el día o la noche Te vaya bien zagrido Cuídate, ¿vale? ¿Qué tendré que hacer Para seguir Que me sigan saliendo Conversaciones con Orfeo? O ya no me saldrán más A lo mejor Si voy subiendo Si voy teniendo conversaciones También con Ojo, voy a tener que fijarme mejor Porque parece que un Un vistazo así Eurydice Cuando el chero es vistazo rápido Creo que lee todo el mundo Menos Eurydice A lo mejor si voy teniendo Más conversaciones Con Eurydice Y eso voy Pudiendo hablar más Con Orfeo también A ver Eso ha ocurrido Ciertamente Vale La fuselería inútil Gana el primero De hecho Pues vamos a poder Pillar cositas con diamantes ¿Por qué? Porque, porque, porque Una vez cargue esto Que siempre tarda un montón En cargar el patio Y no sé por qué A mí Ahora lo lograste Amigo ¿Qué me llevo? ¡Horra! Pero, ¿qué rayos? Sabía que tenías Lo que hay que tener, amigo ¿Te ha gustado tu nuevo premio? Pacto de castigo Paparruchas de castigo Aquí tengo razón Aunque será el reto Más fácil de todos Creo que hasta yo Podría haberlo superado Espera A ver si lo entiendo Literalmente He pasado por el infierno Y he vuelto Mi recompensa Es una estatua de ti No me malinterpretes Es muy bonita Solo que No sé Esperaba otra cosa Mira, chavala Te hubo una pequeña confusión Cuando hicimos el pedido ¿Sabes? Les dije que quería algo Para quedar bien con mis contactos Y el resultado fue lo que ves Pero a nosotros Se han quedado mucho mejor Ya lo verás Rebajaré mis expectativas Por si acaso Yo también A ver Las siguientes son A ver lo que hay Dieciséis Pero venga ya Esto va a ser una buena ocasión Para esto A ver Pues en el siguiente directo Se viene una run interesante Vamos a recoger Mis diamantitos Supongo que es una estatua Es una estatua decente Y ya que estamos Porque me apetece Ir a tope Acastar una ambrosía Pero bueno Y... Creo, creo, creo Que tenemos seis diamantes Vamos a pillar esto Y el resto Los vamos a ahorrar ¿Qué te parece eso Contratista? Estas otras Criaturas obligadas A ver si no habla Alegrarán el ambiente Esos murciélagos Son para misiones De reconocimiento Ay, maravilloso Voy pillando cositas De aquí ¿Sabéis? Contratista Tengo otro trabajo A los parroquianos De la Argentina Les gusta restar Alfombra Podrías hacer Podrías hacer Mejor uso De tu infinito tiempo Un momento Ay, no tengo para el acuario Es que acabo de caer En que quería el acuario Pues será el siguiente Que pille Mira esto Qué chulo Ojo Puedes tener una vista Completa del sitio Eso cuando vayas mejorando Cuando vayas mejorando Todo el... Toda la morada Tiene que ser muy guay Esta mierda A ver ¿Estás enterado? Han derrotado El campeón del elicio Casa de la muerte Jardinería ¿Cómo se muere Por jardinería? Un accidente Con las tijeras de polar Supongo Ah, sí Seguro intentativas de vida Mira tú bien Un numerito parto rico Ahora sí que hemos terminado Bueno, me queda hablar Con huesitos Entonces, colega Mis fuentes de mi link Has llegado bastante lejos Lo que quiere decir Que pronto te dejaré De ser útil ¿Ser útil? ¿Te refieres a quedarte ahí de pie Dejando que te machaque Con la secuencia de ataques Que me aprietezca en ese momento? Sí Una vez que alcanzas tu meta Se acabó mi contrato Ya no me necesitarás Pero solo si me marcho para siempre ¿No? Si me quedo ¿Tú también? Probablemente Pero ¿Esperabas a quedarte? Pues es lo que parece ¡Hurra! Ay, huesos Me mola ser súper amigo Y de De caronte Es besto juzgando La verdad Por cierto Tú Vamos a rebajarte Unos niveletos ¿Vale? Vamos a quitarte Esto Y vamos a Quitarte Esto Y vamos a quitarte Esto Esto de aquí Por ahora también Porque aún me queda Cargarme a Adder Con los puñetes Que va a ser Lo siguiente que usemos Creo que huesos Es masoquista Puede ser Eso a uno siente el dolor Y le gusta ser útil Una de dos Pues Ahora sí que sí Que sí Que sí Que sí Creo que Podemos ir Dejandito Uy, vamos a hablar Con esta gente ¿Qué he hecho Para amar a hacer esto? Exceso de lujos Entraron en su casa Para matarlo Y robarle Supongo Me quería asegurar De si había algo aquí Que me diesen más gemas Pero la verdad es que no ¡Hoy, Alejandro! Cielo Ya nos íbamos Ha llegado un poco Para el final ya La verdad Furreletita Bien perrona Para el domingo Pero sí Llegar ya para Para rematar esto E ir, ¿no? Porque ahora Ahora Vamos a irnos aquí Su lujo En la plaza No también puede ser Vengo a rolar Por cuatro horas Pronto Un par de runs más Y terminamos eso Básicamente Se ha cayo encima Yep Esto Supongo que en algún momento Lo haré Pero ahora mismo Me apetece que mi próxima run Sea más fácil Cuando tenga la sed de sombra En el arco Porque esto Sinceramente Solo pienso hacerlo Con el arco Las cosas como son Cuando tenga sed de sombra En el arco Hacemos esa mierda Ahora Por el momento Este directo Se acaba aquí Me he dado cuenta De igual estaba yo Muy bajo en la cámara Pero ahora ya es tarde Para eso Muchas gracias Por pasar por el directo De hoy Que han sido unas tres horitas Como suele ser Ares No Ares Ares es el tío de la guerra Pero no es Guaba a jugar Ya me he dado cuenta Sí Y Pues nada Nos vemos Nos vemos en el próximo vídeo Gentecita de youtubesito Y de hecho La de Twitch casi que también Nos vamos a ir sin directo Porque como no hay ruleta hoy Vamos a Voy a cerrar la grabación Y hacer raid Pero bueno ¡Ea! ¡Harta otra! ¡Adiós!